... Antes de presentar al expositor, quisiera mencionar, hacer referencia a que en la primera cátedra de este año le hemos considerado poner Dr. Guillermo Wallace. Dr. Guillermo Wallace fue un misionero norteamericano que nació en Colombia y vino a México en 1890 por primera vez. Y en 1893 fue nombrado director del Seminario Presbiteriano de México e impartió las cátedras de Teología Sistemática, Hermenéutica y Nuevo Testamento. En una segunda etapa fue director entre los años 1907 y 1913. Él recibió el grado de doctor en Teología por el Seminario Teológico de Jefferson en 1907 y después del periodo del Seminario Unido en México, tuvo a su cargo la reorganización del Seminario Presbiteriano en 1931. Además de la actividad académica y la labor misionera, él se desempeñó también en la prensa evangélica, escribiendo y traduciendo obras literarias religiosas. En 1926 recibió de parte del sínodo la medalla de honor que lo acreditaba como veterano de la Iglesia Presbiteriana en México. Se jubiló en 1934, habiendo trabajado en nuestro país por más de 44 años, sirviendo en los estados de Guerrero, Michoacán, México, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí y Distrito Federal. Para recordar a este ilustre hombre de Dios, es que hemos puesto en esta cátedra, doctor Guillermo Wallace. El primer curso de esta cátedra es el curso de hermenéutica con el título Hermenéutica Teológico-Filosófica y su retorno a la Biblia. Y aceptó nuestra invitación a venir nuestro estimado hermano maestro Cristian Gómez. Él ha sido profesor de filosofía y de hermenéutica aquí en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Hermano Cristian, ¿puede pasar por favor para que todo lo que voy a decir, pues vean, lo relacionen con su rostro también, por favor? Nos ha impartido aquí en el Seminario algunas cátedras en algunos años, precisamente de Historia de la Filosofía, de hermenéutica, y actualmente él es el Presidente y Director General del Museo de las Sagradas Escrituras Maná, desde el año 2000. Él es académico en la Facultad de Estudios Superiores de la Unidad Zaragoza de la UNAM, y es egresado de la Facultad de Filosofía también de la UNAM. Él ha sido coordinador de los Diplomados en Filosofía de la Religión, en el Convenio UNAM-MANá, Museo de las Sagradas Escrituras, entre los años 2002 y 2006. También tiene su licenciatura en Teología por el Instituto Teológico de Investigación. Nuestro hermano Cristian es comentarista y ha sido entrevistado en diversos programas de Radio Chapultepec, Radio 13, Radio 620, en los canales 11, 13 y 4. Ha impartido más de 500 conferencias sobre religión y filosofía a lo largo de 20 años, en universidades, iglesias, radio y televisión en la Ciudad de México, el interior del país, Estados Unidos y Guatemala. Él es autor de múltiples artículos en diversos medios como El Financiero, Crónica Cultural, Comunidad Zaragoza-UNAM, Sendero Espiral, Actores Urbanos, etc. Y los libros que tiene publicados son La Invisibilidad Estadística como Base de la Discriminación Religiosa, en 2008, Hidalgo, La Vida del Héroe, versión condensada de la obra de Luis Castillo León, en 1991, Tinieblas del Vaticano, en 1993, y El Evangelio de Juan, en 1985. Reiteramos el saludo que tenemos y el aprecio para nuestro hermano Cristian, agradeciéndole su disposición y amabilidad en tener este tiempo para compartir esta materia, este curso, y estamos seguros que será de mucha bendición. Les avisamos que en un rato más estaremos indicándoles para recibir el material que él va a mencionar acá para que ustedes lo puedan tener en formato digital. Que Dios se bendiga, hermano, muchas gracias por estar aquí y que el Señor te fortalezca. Bueno, yo comienzo precisamente agradeciendo al hermano Iván, al hermano Isaac, el honor, el privilegio inmerecido, por supuesto, de estar aquí con ustedes, compartiendo, después de la lectura de la presentación, ya no me reconozco. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. A mí me gustaría que nuestro curso, más que una constante exposición, sea diálogo, sea discusión, como yo les digo a los alumnos, sobre todo allá en el Museo de la Biblia, que la duda no es incredulidad. La duda es un paso en el proceso de conocimiento. La duda es que la fe no es ingenuidad, credulidad. Al contrario, necesitamos que nuestra fe esté bien basada en la palabra de Dios y pueda ser perfectamente explicitada. Así que la invitación será a que preguntemos, a que discutamos. El que pregunta tiene diez, el que no pregunta tiene cero. Y además, pues queremos exponer en distintas posturas, a veces habrá unas muy controversiales. No hay necesidad de que tengamos que aceptarlas. Que bueno, si podemos proponer dos o tres posturas distintas, y cada quien puede sostener la que quiere, ¿no? Ese no es problema. Disentir no es problema. Yo creo que el problema podría estar en que no tengamos argumentos. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener una postura ahí y no sustentarla coherentemente. Ese sí es problema. Entonces podemos quedarnos con la que queramos, siempre y cuando tenga sustento, ¿no? Y también que sepamos escuchar a la otra postura. Porque a veces el problema es cerrarnos y simplemente decir, yo estoy de acuerdo con eso que dijeron. Eso que dijeron es una herejía y punto, ¿no? No. Aunque sea una herejía, pero primero vamos a entenderlo, ¿no? Para poder dialogar o para poderla rebatir. Y en el caso de las posturas propias, pues también podemos tomar varias acciones. O reforzarla, o enriquecerla frente a los argumentos en contra. O modificarla. También se vale modificarla, ¿verdad? Bien, entonces, para aprovechar este intento de diálogo, de enriquecimiento, yo creo que el primer paso es conocernos, aunque sea un poquito. Conocernos yo y también, bueno, entre nosotros todos. Así que me gustaría que se presentaran, que nos dijeran un poco, ¿no? O sea, no tan poquito, que sea nada más el nombre, ni mucho, que tomen media hora para platicar de su vida. Pero sí más o menos saber de dónde vienen, qué están haciendo, algo de lo que han estudiado, su rediluminación, por supuesto, ¿no? Esas cosas. ¿Quién quiere comenzar? ¿O dónde quiere comenzar? A ver, con vuestras, con las damas. Bueno, mi nombre es Leili Estinaza. Leili. Leili, así es. Entonces, desde tres años, soy estudiante aquí en el seminario, primer año en la etología. No es como la de la etica, pero será interesante estar aquí escuchándolo. Y en cuanto a mi formación académica, soy periodista. Desde diez años, se me va a dejar a la revisión de los primarios y me voy a la ingresión de los primarios. Gracias. Nada. ¿Usted quiere presentar? ¿Qué pasa? Yo soy Miguel García Jiménez. Soy estudiante de etología, primer año. Vengo de Oaxaca, soy hija de pastor. Y es esta regeneración, una presideriana. Pues estoy estudiando la disciplina de Oaxaca. Mi nombre es Fernando Puevas, vengo de Guadalajara. Estudiamos el primer año de etología. Mi iglesia es Rey de Reyes. Y, pues bueno, de las cosas que se hace. Buenos días, mi nombre es Juan Antonio López. Soy miembro de la iglesia de Dios la profecía en México. Pues me mandaron la publicidad de una amiga que estudié con usted. Y me pareció muy interesante. Como profesión, soy abogado postulante. Y en la iglesia he trabajado en diferentes liderazos. Pero me gustaría prepararme para hacer una entrevista. Mi nombre es Pablo Torres Ortiz. Estoy de pastor en la iglesia presideriana del Divino Salvador de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. En el estado de Veracruz. Y hace 10 años he salido del seminario. Y actualmente estamos estudiando la maestría. ¿Cómo es su nombre? Pablo Torres Ortiz. Pablo Ortiz. Juan Antonio Ortiz. Juan Antonio Ortiz. Mi nombre es Magali. ¿Perdón, es que la iglesia presideriana reformada? Este es el ciudad de la maestría. Y, este, para la iglesia presideriana, pues, ¿y para la iglesia, se le hiciera? Buenos días para todos. En nombre de Antonio Mirada Suárez. Soy el pastor, el discípulo de Campo de Jalapa. He trabajado en el pastor en la iglesia de la Nueva Salía de Jalapa. Estoy en el pastor de Martín. Y tengo mi posa y los... yo soy el pastor Pedro Martínez del Ministerio de Vida Eterna y estudio en Maná la licenciatura en lenguas o lo que es idiomas y vinagre en Seminario Alberto Vázquez Gallegos fue porque dirigió a Jesús de Nazaret en Paraguay y en el seminario que lo dijo preempleando en el sudeste ya tiene 10 años bueno yo soy el pastor Pedro Martínez Hernández el pastor de la iglesia Río de Agua Viva de la provincia de la García y le doy a estudiar maestría tengo seis días con la gracia de Dios hay los hermanos Javier López de Oaxaca pastor de iglesia Nueva Creación es una iglesia en la montaña de Oaxaca y soy alumno de maestría de Seminario yo me llamo Misael Zedillo soy aquí del Distrito Federal estoy estudiando mi primer año de Geología aquí en el Seminario y tengo 22 años mi nombre es Víctor Leal y soy originario de Guadalajara pero ven ahorita resido en Los Ángeles California de la iglesia cristiana reformada mi nombre es Bani Cortés soy pastor en la iglesia en la iglesia del Sinaí de Santiago de Lapa en el Estado de México y estoy cursando terminando la titulación en la licenciatura soy Emanuel Flores Rojas pastor de la iglesia San Pablo en el Metropeque Estado de México con estudios de filosofía en la Universidad del Estado de México y de psicología también actualmente en la maestría aquí en el seminario Emanuel Flores Rojas mi nombre es San Luis Bautista Hernández San Luis Bautista Hernández y soy pastor en la iglesia Príncipe de Paz en Tumacalio Tabasco estudiamos en el seminario del sureste y estamos cursando este estudio de maestría en el seminario de la universidad bueno tenemos el privilegio de tener también a un maestro con nosotros mi nombre es Miguel Miguel Bautista y actualmente soy profesor en esta institución soy de Holanda y bueno soy pastor misionero de la iglesia por el estado en Holanda es un gusto estar con ustedes en este curso como bien quizás nos veamos en la tarde también en los juegos soy Jonathan Humberto Pervo Ramos soy originario de Tabasco paraíso Tabasco pero vengo actualmente de la 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 y estoy estudiando aquí en el seminario Jonathan mi nombre es Jorge Cantú soy de la ciudad de México que trabajo como pastor en la iglesia de la iglesia de Toluca de la iglesia presbiteriana trabajo como pastor y también en la vida de música y este regreso de este seminario en los años de la iglesia mi nombre es Ramón Antonio García soy pastor de la iglesia presbiteriana en Hermosillo, Sonora y soy egresado de este seminario hace algunos años y la muerte tiene con los hijos gracias mi nombre es Héctor Vázquez y estoy pastoreando como pastor en Xochimil soy de la iglesia presbiteriana soy egresado de este seminario soy estudiante graduado y en trámites de titulación mi nombre es Aristóteles vengo del Estado de México de la zona de volcanes por Ameca Meca ya pegado a Morelos y pegado a Puebla estamos pastoreando una iglesia pues es presbiteriana aleluya mi nombre es Salvador Martínez estoy pastoreando una iglesia aquí al sur de la ciudad se llama Comunidad Paz soy alumno también de Manal soy de las Escrituras soy de profesión ingeniero y estoy actualmente laborando en la universidad le estoy dando clases en la tecnología entonces está cerrando ¿alguien alguien llegó después izquierda sentado yo soy Daniel Lava soy estudiante aquí en el segundo año y vengo de la iglesia para recortar dictando un Jose Jose rese él bueno deseo quisiera dar un segundo especial a los hermanos de Tabasco no habíamos tenido tal vez la oportunidad de encontrarnos pero nosotros estuvimos por allá si no mal recuerdo en el año 2003 alrededor de 6 meses con las exposiciones de Biblias un mes estuvimos en el museo de Villahermosa y ahí nos pasamos al hotel Mecaín luego fuimos a Comalcalco a la Casa de Cultura a una iglesia de Pentecostal luego a un instituto en Villahermosa, Cristo para las Naciones y cerramos con una exposición en la UJAT entonces por ahí tenemos mucho cariño a todo eso que bueno que están con nosotros muchas gracias muy bien pues hermanos vamos a comentar el texto además de las reflexiones y todo lo que vamos a discutir aquí vamos a leer un libro que ustedes van a recibir en formato digital porque es un poco caro se llama Pensar la Biblia los autores son Andréa Koch que es un especialista en Antiguo Testamento en judaísmo y Paul Riker es uno de los filósofos contemporáneos más importantes pero tiene la gran ventaja condición de ser también cristiano protestante entonces bueno son dos autores que van a comentar ocho textos de la escritura que nos van a servir de reflexión de pivote a ciertos ejercicios hermenéuticos y bueno tanto desde la perspectiva exegética como desde la perspectiva filosófica ¿por qué le hemos llamado a nuestro curso hermenéutica filosófico-teológica? quizá en primer lugar porque a veces la hermenéutica a nivel instituto básico se ha quedado precisamente en un nivel básico nos dan unas ciertas reglas suponiendo que la hermenéutica es una especie de garantía una especie de ciencia que nos da repito la garantía de que lo que interpretamos está bien interpretado ¿no? y bueno no es tan sencillo la hermenéutica no es una ciencia y no puede serlo porque imagínense que tuviésemos un conjunto de reglas infalibles para interpretar la Biblia entonces habría un criterio por sobre la Biblia para entender la Biblia entonces en sí mismo sería contradictorio suponer que algo exterior a la Biblia nos garantiza el entendimiento de la Biblia ¿no? por un lado eso pero por otro y sin afán de de agredir y nada parecido por ahí hay algunos cursos sobre hermenéutica por ejemplo latinoamericana creo que lo importante de una teología y de una etnéutica no es ser mexicana europea latinoamericana eso es volverla relativista es hacer que a partir de una cierta cultura de una cierta época quiera decirlo todo yo creo que tenemos que buscar precisamente en nuestro encuentro con la palabra en primer lugar su trascendencia y en ese sentido la hermenéutica ha dado muchos avances de los cuales no vamos a repetir mucho porque como nos nos recordó el rector Isaac ya ustedes tienen lo básico de la hermenéutica pero si sabemos pues que la hermenéutica puede haber surgido sobre todo en la época posterior a Esdras ya con lo que podríamos llamar los escribas y en el mundo griego también con los comentarios de los autores antiguos pero que tiene un renacer muy importante en la época de la reforma es gracias a la iglesia protestante y el lugar que le da a la Biblia que surge otra vez esa necesidad de volver al texto y de entender el texto así que la hermenéutica ha tenido un gran tiempo de evolución teológica y de ahí derivó a una hermenéutica filosófica como un entender al hombre mismo a diferencia de las ciencias que llamaríamos duras donde todo es determinista lo que va a pasar ya si tiene que pasar y no puede ser de otra manera las ciencias humanas y las ciencias sociales no son deterministas y requieren interpretación y entonces la hermenéutica por ejemplo con Max Weber pasó al ámbito social con Wittgenstein con Gadamer con Heidegger pasó al ámbito filosófico y hoy podemos hablar de hermenéutica en sentido demasiado amplio para todo hay una hermenéutica para toda filosofía para toda ciencia para toda lingüística pero a nosotros nos interesa retomar el avance que ha tenido la hermenéutica en teología y en filosofía y trabajarla con esos niveles porque hoy existe una tendencia si no tanto en la iglesia presbiteriana creo que no hay muchas iglesias pentecostales y deos pentecostales si en las iglesias de Nuevo Cuño se dice la letra mata y el espíritu vivifica y con eso se quiere decir como si la letra significara el estudio a lo mejor mal asociando aquella frase de la letra con sangre entra ahí si la letra era estudiar pero cuando la Biblia dice la letra mata no se refiere al estudio sino a la ley sin su espíritu a la ley de manera legalista entonces no se refiere a estudiar estudiar es muy importante necesitamos decíamos al principio que nuestra fe esté basada en un entendimiento claro de lo que la Biblia dice cualquier cosa que yo crea que la Biblia no dice pues es una fe sin fundamento es una fe que además por supuesto no será efectiva entonces si necesitamos estudiar y estudiar seriamente porque tenemos el desafío de un mundo que nos pregunta algún sector de la iglesia se ha apartado del mundo académico y luego nos preguntamos por qué la política es tan corrupta por qué la ciencia o los científicos no creen en Dios por qué el arte es tan decadente pues porque los cristianos hemos abandonado esas trincheras incluso hay grupos que no mandan sus hijos a la escuela para que no se contaminen está creciendo mucho esa corriente de educación en el hogar ¿no? digo claro que hay que educar en el hogar eso es innegable pero bajo esa perspectiva de no te mando a la escuela porque te vayas a contaminar volvemos tanto al espíritu fariseo como al espíritu conventual suponiendo que el mal está allá afuera cuando el mal está caído ¿verdad? pero también hablamos en nuestro título de un retorno a la Biblia a veces pareciera que sobra pero no sobra ustedes sabrán que el grito fundamental de la reforma es volvamos a la Biblia en el siglo XIX Slaher Mager dice la reforma continúa no sé si un un lema del seminario es siempre reformando ¿verdad? ¿y eso qué quiere decir? que regresemos a la Escritura cada generación cada creyente tiene la imperiosa tarea de regresar a la Escritura y a veces pareciera repito que es obvio pero la verdad no es obvio porque hay ciertas costumbres ciertos ritos ciertas incluso doctrinas que no pasaría en un sustento bíblico y sin embargo nos agarramos a ellas porque siempre lo hemos hecho así porque así lo dice nuestra denominación porque así lo dijo fulano sultano perencal entonces si es importante que nos confrontemos y nos desafiemos a volver a la mente no sé si hasta aquí había una pregunta ¿verdad? yo tengo una inquietud maestro porque de alguna manera de manera constante y permanente cuando uno estudia teología ormenéutica no nos es ajeno pensar en el aspecto de la contextualización en la tropicalización de muchos términos y que incluso hablar de absolutos en cualquier área pues resulta casi imposible por la sola denominación del concepto de absoluto y me cuesta trabajo pensar en una hermenéutica absoluta y me es más fácil y sencillo para mí por lo menos y quizás voy a aprender más en este curso pensar en que la hermenéutica por su propia naturaleza y en virtud que participamos nosotros con nuestros prejuicios tenemos que por tendencia natural a relativizarlo no con aras de quitarle su importancia o su profundidad sino más bien en el sentido de que la tenemos que entender comprender a partir de nuestros prejuicios presupuestos y eso es completamente válido y esto llama mucho mi atención y no estoy en contra sino lo pongo sobre la mesa porque es recurrente no hablar de teologías latinoamericanas hermenéuticas filosofías latinoamericanas o mexicanas o contextuales y eso es parte de ellos entonces la idea de relativizar algo pues nos es familiar incluso es parte del ejercicio académico y para nosotros hasta teológico no nos es ajeno sin embargo me llama mucho la atención de hablar de una hermenéutica más pura y eso es interesante claro bueno estamos en una época que llamamos posmodernidad y que pretende la posmodernidad bueno que pretendía la modernidad es importante eso la modernidad tiene como una premisa fundamental que la razón es lo que nos es común a todos los hombres una de las definiciones operativas de razón que va a ser importante para nosotros es que razón es lo que nos es común si yo les digo libro silla y entendemos cosas distintas no nos podríamos comunicar ¿no? en un sentido lingüístico que no es grosería sino lingüístico se le llama también idiotismo ¿no? o solipsismo al hecho de que solo yo me entiendo de que solo las cosas que yo digo son nada más para mí la razón es lo que permitiría la comunicabilidad entre todos los hombres y por tanto el reconocimiento de una naturaleza humana de un sujeto cognoscente es decir que la estructura de todo ser humano es la misma fundamentalmente en cuanto sujeto que conoce eso proponía la modernidad la posmodernidad nos diría bueno eso no es cierto no hay sujeto cognoscente todos los hombres son diferentes todos los hombres entienden diferente y entonces lo que propone es un relativismo no hay razón hay racionalidades que dependen de cada época y de cada lugar y por tanto hay un relativismo epistemológico un relativismo ético y un relativismo estético por lo pronto ¿no? ¿qué sería un relativismo epistemológico? considerar que no hay una verdad sino que hay muchas verdades que la ciencia se interpreta a partir de paradigmas tú tienes un paradigma yo tengo otro paradigma el sistema copernicano es un paradigma distinto al sistema tolomaico y no hay manera de que estos paradigmas se contacten entre sí entonces hay muchas verdades no podemos hablar desde la posmodernidad de que exista una verdad también hay un relativismo ético no hay un bien ni un mal el bien y el mal son relativos lo que es bueno aquí puede ser mal o allá así que a los posmodernos se les ponen los pelos de punta ¿no? cuando decimos que hay valores universales no hay valores universales hay construcciones culturales que aquí pueden ser buenas diría ¿no? y también hay un relativismo estético que ese ha afectado a las iglesias sobre todo en la música la música en las iglesias hoy es horrenda insoportable ¿no? bajo la premisa de que ¿qué es lo bello? pues lo bello es lo que cada quien quiera si a ti te gusta pues también si por allá en aquel lugar les gusta esta otra música pues que bueno si a los hermanos de Durango les gusta la música demanda pues que bueno y si a los de Cuba les gusta la salsa pues que bueno entonces este relativismo por supuesto que nos plantea problemas con la perspectiva cristiana si no hay una verdad porque Jesús dice yo soy la verdad si no hay un bien porque hay una ley divina ¿no? estoy de acuerdo con la pregunta la pregunta es muy interesante la vamos a a detallar un poco más en uno de los artículos de Paul Riquaire que es su comentario al mandamiento no matarás donde él hace la oposición entre las posturas universalistas formales de haber más y las posturas relativistas ¿no? y nos dice adelantándonos un poco que el amor es el único puente posible entre esas dos posturas ¿no? pero de momento yo quisiera ir más a otro teólogo que es Paul Tillich que maneja un concepto de teología muy interesante aunque antes de entrar en eso si quisiera que nos cuestionáramos si yo hablo de una ya no teología filosofía mexicana ¿qué hace mexicana a una filosofía? ¿qué supongo? ¿qué sería mexicana porque se hizo en México o porque la hicieron los mexicanos? los contenidos del lenguaje por los contenidos ahora la filosofía es una intención totalizadora ¿no? es la intención de comprender la totalidad de lo real ¿cómo puedo hacer una filosofía mexicana? o sea miren por ejemplo yo me pregunto por el ser por el ser en cuanto tal la autología ¿no? ¿cómo puedo hacerlo este bueno es mexicana quizás porque soy mexicano ¿no? ¿quién entra la navaja de boca? bueno la navaja de boca tiene que ver con que yo dé los menores pasos posibles el menor esfuerzo para llegar a la mejor solución pero no 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 tiene que ver con limitar una filosofía puede ser mexicana si lo entiendo como que se hizo en México o la hizo en mexicano pero su pretensión totalizadora no puede ser mexicana o en qué sentido podría ser mexicana sobre esa cuestión profesor que usted plantea justamente los filósofos mexicanos empiezan a problematizar esa cuestión porque desde otras latitudes hay un desprecio hacia la reflexión en otras latitudes que no sea Europa el Eurocentre y más bien entonces estos filósofos empiezan a cuestionar esa postura de pensar que Europa es la cuna de la filosofía y de otras ramas del saber entonces pensadores aquí en México filósofos empiezan a cuestionar ese hecho y bueno aquí también se hace filosofía y creo que más bien la pretensión de los filósofos mexicanos es que esta filosofía sea también universal pero justamente cuestionando ese punto de vista de que no hay filosofía o no hay teología en estas latitudes claro pero en esencia entonces lo que se está criticando es que alguna filosofía que pudiese ser provincialista aunque sea europea se pretenda universal pero noten ustedes que ese argumento también lo usa por ejemplo el movimiento New Age contra la cultura judeocristiana a lo que ellos llaman la cultura occidental y dicen no queremos nada con la cultura occidental hay que rescatar las culturas autóctonas y ahí están rescatando supuestamente el mexicanismo y la medicina tradicional y hasta la obra como de Castaneda que supuestamente hace un estudio antropológico donde en realidad lo único que hace es New Age con el testimonio de que él prueba el peyote y descubre un mundo espiritual entonces esta crítica a lo occidental o a lo universal tiene cierto grado de validez pero es que es cosa si no llegamos a un equilibrio quizá a lo que tendríamos que llegar es a un equilibrio y probablemente ahí Tilly nos pueda ayudar ¿no? Tilly dice ¿qué es la teología? bueno pues es la reflexión sobre la revelación nosotros queremos reflexionar en primer lugar es reflexionar como un espejo un espejo refleja la imagen una reflexión es pensar sobre lo que pienso no solo pienso sino que analizo mi propio pensamiento cuáles son mis criterios de verdad los postulados de los que estoy partiendo la validez de mis conclusiones los prejuicios de los que puedo ser sujeto pensar sobre lo que pienso es reflexión acércame la revelación es decir de aquello que Dios ha dado a conocer de sí mismo que yo no podría conocer de otra manera pero en esta reflexión de la revelación hay dos dos polos uno de ellos lo que trasciende esa parte de la palabra divina que es eterna que trasciende al lugar a la época a la cultura por un lado y por la otra la necesidad el problema la circunstancia en la que vivo ante todo la pregunta teológica que yo tengo ahora y aquí el sitio es un líder en la circunstancia en la que se da la pregunta y entonces dice el problema es que tenemos que correlacionar por eso su método se llama de correlación tenemos que correlacionar lo trascendente de la palabra con la particularidad de la pregunta del que tiene la necesidad de Dios el riesgo es por ejemplo que convirtamos una cierta respuesta una cierta teología de un momento o de un lugar la convirtamos en absoluta lo cual sería una idolatría vamos a suponer que yo me caso con una teología del siglo XVIII o XX cualquiera de cualquier lugar y yo quiero aplicarla a esa de manera absoluta a todo si estoy partiendo del supuesto de que hay un carácter absoluto de la revelación pero lo que estoy haciendo absoluto es algo que no es lo absoluto estoy cometiendo una idolatría ¿se corre el riesgo también con la teología reformada? por supuesto el otro riesgo es que yo comente en relativo lo que es absoluto espero que no me vayan ahorita ya de una vez a apedrear pero mucho de la defensa que hace algún sector de la iglesia cristiana incluso de la homosexualidad es relativizar y decir ah bueno si la condena fue en un contexto cultural trascendamos ese contexto cultural y no pasa nada ¿verdad? ya podemos discutirlo con más amigos no hay problema por eso pero entonces lo que dice Tillich es que la tarea del teólogo es precisamente expresar y encontrar la respuesta de la revelación trascendente absoluta que irrumpe desde más allá como diría Barth ¿no? irrumpe en la historia en lo inmanente y lo podamos expresar conforme a la necesidad a la pregunta que tenemos nosotros o que tiene el mundo en el cual vivimos y por eso dirá que de alguna manera la gente tiene la pregunta y el cristiano tiene la respuesta pero también Schaefer dice eso ¿no? entonces el problema es que a veces el cristiano no entiende la pregunta y por supuesto el mundo no sabe la respuesta entonces necesitamos este correlato y si tenemos que adaptar y dar la respuesta teológica y hermenéutica a la circunstancia concreta eso es definitivo pero no podemos relativizar la revelación esa es la parte importante ¿no? entonces quizá es un equilibrio entre estas cosas o sea quizá tener cuidado aunque sean diferentes preguntas en diferentes contextos no por eso es que a las preguntas diferentes tenemos que dar respuestas diferentes me queda claro que la verdad absoluta es Cristo y eso es impresionable sin embargo la manera en como presentamos el mensaje y como compartimos las respuestas de Dios en función de una situación insistencial determinada tiene que ver necesariamente o invariablemente pienso yo con muchos de nuestros prejuicios de nuestro contexto de nuestra realidad social económica y ahí es donde yo entiendo que la parte subjetiva o relativa pudiera tener un espacio en razón de que tengo que hablar desde mi experiencia desde mi contexto con la suprema verdad que es Cristo y la salvación sin embargo lo frito a través de mi conocer de mi saber de mi experiencia absolutamente de acuerdo porque entonces estamos evitando de los dos extremos relativizar lo que no es relativo o absolutizar lo que no es absoluto recuerden que esas son las cosas que debemos evitar Pablo decía yo me hago flaco a los flacos y es en ese contexto donde dicen ser imitadores de mi así como yo de Cristo ese verso 1 del capítulo 11 debería ser el último verso del capítulo 10 en realidad de primera de Corintios porque Pablo está diciendo que lo imitemos a él e imitemos a Cristo precisamente en la comprensión y la tolerancia que tiene para las diferencias con el propio eso es definitivo pero si tenemos que tener cuidado que nuestra respuesta sea la respuesta esencialmente la de la revelación o sea aquí creo que ya vale la pena que lo pues de hecho ya entramos en materia porque lo primero que yo quería tratar y tiene que ver con esto es como definimos la Biblia una de las definiciones o una parte de la definición que quiero tratar ahora la otra la dejo para después si no de una vez nos agarramos una de choc es la palabra de Dios en las palabras de los hombres o sea dos características palabras de Dios palabras de los hombres y eso tiene que ver precisamente con su carácter absoluto y con su carácter relativo tiene que ver con las cosas esenciales de la Biblia que no cambian y jamás podrán cambiar y las cosas que les fueron relativas a la cultura y a las personas que escribieron la Biblia y que por supuesto han estado cambiando y tienen que cambiar ¿verdad? entonces la palabra de Dios es las palabras de los hombres igual aquí si nos quedamos con solo una parte de la definición vamos a tener problemas ¿no? si alguien no acepta que la Biblia es la palabra de Dios bueno por lo pronto no es creyente y obviamente hay una gran riqueza hay una serie de dimensiones del propio texto que jamás va a poder captar que jamás va a poder entender pero quizá el problema de la Iglesia cristiana de todas sus ramas ha sido que hemos enfatizado la Biblia como palabra de Dios que lo es pero hemos olvidado que es las palabras en las palabras de los hombres que se expresó en las palabras de los hombres ¿cómo lo hemos olvidado? bueno desde las actitudes supersticiosas que vamos a comentar con detalle como los códigos de la Biblia o la Cábala abrir la Biblia y poner el dedo a ver que me dijo Dios ¿no? desde eso hasta el suponer que mi versión es la única válida ¿sí? que mi que mi visión en griego o en hebreo es la única válida ¿no? ya nada más en cuestiones de seminario ¿sí? este no la Biblia tiene un aspecto humano que no podemos olvidar y me gustaría que abriéramos de una vez la primera carta de Juan capítulo 4 y que leamos los primeros dos versos si alguien nos hace por favor 1 Juan 4 1 y 2 Amados no creáis a todo espíritu sino robad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y como continúa el texto y el que no confiesa que Cristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo ¿verdad? ¿puedo leer la traducción lenguaje actual? sí, muchas gracias queridos hermanos no les crean a todos los que dicen que tienen el espíritu de Dios pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser porque el mundo está lleno de falsos profetas ustedes pueden saber que una persona tiene el espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vive al mundo como verdadero hombre que bueno que ahora hay traducciones que nos hacen entender más fácilmente ¿no? porque alguna vez vi en una iglesia no tengo nada en contra de la iglesia ni de la iglesia ni de la iglesia ni de ninguna todos son ejemplos que había una persona convulsionándose y le decían repite Jesucristo vino en carne eso no es lo que quiere decir el texto ¿no? el texto no está diciendo que si una persona está supuestamente endemoniada y repite que esto vino en carne ya se va a liberar o que o pretendemos que saber si el espíritu que la revuelca es de Dios o no es de Dios a ver que confiesa no es eso el texto no está diciendo eso sino que cualquier maestro o predicador profeta dice ahí el texto nos va a traer enseñanza que pretende ser de Dios ¿cómo saber si la enseñanza es de Dios? un catalizador al estilo de los laboratorios de química ¿cómo saber si es de Dios o no de Dios? bueno si enseña confiesa en el sentido de enseña en el sentido de es parte estructural de su mensaje que Jesucristo que Jesús fue el Cristo que el carpintero de Nazaret llamado Jesús fue el Mesías perfectamente y plenamente humano si Jesús fue verdaderamente humano que interesante pues si estamos más acostumbrados a reconocer que Jesús es Dios pero poco se enfatiza que Jesús fue verdaderamente humano y en especial en ese contexto de fines del primer siglo con los ataques del gnosticismo los que negaban que Jesús hubiera sido humano enseñaban un cristianismo falso un cristianismo gnóstico del que vienen los evangelios apócrifos por ejemplo el cristianismo propuesto por Marción por Valentiniano entonces era importantísimo que se confesara que se enseñara la perfecta y total humanidad de Jesús con ello lo que quiero recordar en este momento es que Jesús es divino humano Jesús es ambas cosas divino cuando digo que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres lo que estoy diciendo es equivalente que la Biblia es un libro divino humano y si Jesús es divino humano la palabra escrita es divino humana y entonces no es ninguna energía ¿verdad? divino humano ambas cosas ya el concilio de Calcedonia tratando sobre las dos naturalezas de Cristo intentó que no se perdiera que no se ignorara que no se fundiera ninguna que se mantuvieran unidas pero diferentes ¿no? entonces esto a veces lo hemos perdido decía como creyentes le hemos dado a la Biblia un lugar muy alto que merecen creo que uno de los principios de nuestro curso es que es la máxima norma de la fe pero eso no significa que ignoremos su carácter también humano y para poder hacer una buena hermenéutica necesitamos pensar en el carácter humano de la Biblia ¿si? entonces se ha olvidado el carácter divino digo el carácter humano de Cristo voy a hacer una buena pregunta ¿no? cuando Cristo hizo un milagro o sea un enfermo resucitó un muerto ¿lo hizo como Dios o como hombre? ¿en su naturaleza humana o en su naturaleza divina? yo diría que ambas cosas no podemos separar en un momento donde no puede estar haciendo acciones divinas separadamente deshumanizadas fue una postura del siglo IV que se llamó teándrica ¿no? o sea las dos cosas pero si las dos si la hacen sus dos naturalezas no las estamos separando pero no las estaremos confundiendo acuérdense del concilio de Calcedonia dice y son inconfundibles ¿no? si son inseparables pero son inconfundibles un riesgo de confundir las dos naturalezas está en la doctrina que tuvo San Cipriano de la Teotocos la madre de Dios la portadora de Dios en el sentido literal ¿no? ¿si? al no separar las naturalezas de Cristo Cristo está en el diente de María y es Dios por tanto María es la madre de Dios o sea el problema teátrico es complicado yo diría más bien o insisto en la pregunta Jesús resucita a Lázaro sin dejar de ser Dios ¿esa acción es humana o es divina? ya estamos haciendo hermenéutica ¿no? bueno yo pienso que pudo ser humana porque así mismo Él le dijo a sus discípulos que ellos podían hacerlo y ellos no eran divinos Elías había resucitado un muerto ¿no? ¿si? Pedro resucitó un muerto ¿si? fue una buena observación igual como dice mi compañero al ser Jesús Cristo humano también siempre pedía al Padre en este caso ahí también intervenía lo divino pidiéndole a Dios Padre para que resucitara o sanara algún enfermo pero haciendo el fin que dice Padre te doy gracias porque sé que me has oído ¿verdad? si quizás también encontrar la humanidad de Jesús no solamente en este cambio mencionar esta transferencia de poder sino en el aspecto de la compasión de la ternura de parte de Dios hacia su creación que es también algo completamente diferente en el contexto general de cómo se entendía a Dios o a los dioses en la antigüedad y por un tomo de tener aspecto humano en ese mirando miren no está mal que hayamos comenzado por la cristología en su relación con la bibliología de hecho eso es lo fundamental porque nuestra hermenéutica estará determinada por ciertos presupuestos y eso no podemos evitar lo que queremos es que esos presupuestos pues sean lo más apegados a la Biblia y en eso también comentaremos por qué es importante la filosofía entre otras cosas porque nos ayuda a reconocer que tenemos un cierto cristal de un color X y que fulano y su tal no tuvieron el otro color tal y este otro otro color y entonces a lo mejor combinando todos los colores nos acercamos un poco más al blanco entonces bueno está muy bien que hayamos empezado por la cristología porque precisamente una de nuestras claves hermenéuticas tiene que ser Cristo como el centro de la escritura Cristo como el centro de toda construcción teológica ustedes recordarán por ejemplo lo que era una suma teológica la más conspicua la de santo tomás cuál es el primer tratado de la de la suma de santo tomás ¿alguien recuerda? ¿alguien? 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 el primer tratado de la suma es la cuestión de Dios si Dios existe o no existe y de ahí en realidad se pasa a una nociología donde trata por ejemplo las cinco vías del conocimiento de Dios y por tanto se pregunta si es posible desde el intelecto conocer a Dios o no así comienza la suma y luego ya va tratando las distintas cuestiones a diferencia de la manera en que se elaboraron las sumas escolásticas medievales Karl Barth propone otra construcción teológica primero la cristología y a partir de Cristo todos los demás no es una suma lineal un tema más otro más otro más otro es más bien un círculo cuyo núcleo es Cristo yo estoy de acuerdo con eso creo que nuestra principal clave nuestro principio genéutico debe de ser Cristo ¿sí? dicen dicen los que les gusta excursionar por los lugares donde hay nieve que si alguien se pierde y empieza a buscar su camino sin más método se va a perder más lo primero que deben hacer es poner una estaca y empezar a dar círculos concéntricos sin perder la estaca para no perderse más esa estaca es Cristo ¿no? todo lo que interpretemos todo lo que hagamos con respecto a la Biblia Cristo ya lo decía Lutero ¿no? cada pasaje de la escritura es distinto es distinto de su intensidad de mensaje que tan cristológico sea yo creo que tiene de acuerdo con Lutero tendría más mensaje Juan 3.16 que una genealogía de Dios hijos de Corea ¿no? ¿por qué? porque hay un pasaje que revela más a Cristo que otro puede ser discutible eso pero lo importante es que Cristo sea nuestra clave hermenéutica ¿si? por eso que bueno que empezamos por la cristología yo dije Cristo hizo un milagro como Dios o como hombre ahora lo pregunto en otra en otro sentido en el desierto Cristo fue tentado como Dios o como hombre como los dos y no dice la Biblia que Dios no puede ser tentado Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie a ver preguntémoslo desde este otro lado ¿podría el diablo tener la capacidad? parece que él es una criatura no es el dualismo ¿verdad? ¿podría el diablo cantar a Dios? yo tengo una yo tengo ahí una pregunta si imagina si usted recuerda el pasaje de hombre Satanás se le presenta a uno no gracias a la religión gracias a todos también han considerado nuestro hombre el perfecho santo y ahí es cuando el diablo dice que nos van frente a prueba todo se va a dar ¿verdad? pero anda prueba y en ese sentido en ese sentido ¿cómo podríamos interpretar? porque realmente ahí ahí es precisamente eso llamada una prueba y la tentación es precisamente eso poner a prueba y la Biblia dice Dios no puede ser interpretado entonces ¿cómo cómo podría adecuar o cómo poder conciliar eso esas verdades porque partimos de su puesto de la Biblia en verdad ¿cómo conciliar esas verdades aparentemente contradictorias? ahora hay una cuestión que usted da en una pregunta muy interesante que esto era verdaderamente humano sin pecado entonces tenía la misma naturaleza en cuanto al humano de Adán en el paraíso y cuando Adán en el paraíso es tentado entonces también en ese sentido comprendo yo que podría ser tentado de la Biblia y bueno ahí es donde me gustaría que ya que todo usted lo comentamos claro que sí había otro no sé no sé no sé cómo explicarlo pero yo creo que el asunto debe de ir o se debe explicar desde la perspectiva de la persona porque a mí me confunde el hecho de que si Cristo me ha sentado como hombre me ha sentado como divino yo creo que Cristo es una persona integral y creo que desde esa perspectiva debe de ir la explicación creo que si Cristo no ha sentado lo ha sentado como persona si Cristo obró un milagro lo obró como persona no sucede creo que supongo yo que desde por ahí debe de ir la explicación no se ponga fijárselo exactamente como lo tengo aquí creo que desde esa perspectiva de la vida si es un programa muy complicado vamos a comentar brevemente lo de Job y regresamos al punto de la Cristología miren si es Satanás tienta a Job y le dice a Dios le reclama a Dios que le ha dado todo efectivamente pero si ustedes leen con cuidado ¿quién le pregunta al diablo si ha visto a Job? es Dios no es el diablo el que llega y dice Dios me encontré a Job y vengo a reclamarte yo me lo imagino así como como si el diablo fuera un gato y Dios y Job un ratón y Dios agarra el ratón y se lo enseñara al gato ¿consideraste a mi siervo Job? es Dios entonces Dios no está siendo tentado por el diablo evidentemente un Dios omnisciente él sabe todo y sabe el futuro no puede ser tentado un Dios absoluta santidad no puede ser tentado porque bueno no sería Dios ¿no? entonces creo que si debe de quedar absolutamente claro que Dios no puede ser tentado ¿si? claro en el libro de Job estamos frente a un poema también hay que considerar ya en su momento lo diríamos la cuestión del género el género del texto es fundamental para hacer la hermenéutica ¿verdad? ahora el problema de la persona en Cristo bueno fue debatido durante los primeros seis siglos del cristianismo no es tan sencillo miren si yo digo que Cristo fue tentado o hizo las cosas como personas sin separar las naturalezas vuelvo al problema de la fusión de naturalezas la iglesia consideró herejía el monotelismo ¿qué es el monotelismo? monos uno y telos voluntad o finalidad las doctrinas que consideraban que Jesús tenía una sola voluntad fueron condenadas como heréticas porque finalmente subsumían su voluntad humana a la voluntad divina y entonces acababan con la naturaleza humana de Cristo ¿no? entonces no es tan sencillo como decir bueno lo hizo como persona ¿no? porque precisamente la singularidad de Cristo es que siendo una sola persona tiene dos naturalezas entonces tenemos que otra vez evitar los riesgos de los extremos constantemente aquí nos vamos a mover en ese estrecho de evitar los extremos ni ver en Cristo dos personas sería equivocado ni revolver sus dos naturalezas ese es nuestro reto y en esa misma línea quizás cabría no lo sé por los ejemplos que está poniendo tomar en cuenta que desde la perspectiva de la hermenéutica más del lado bíblica y existencial si se quiere la figura del mar no aparece hasta posteriormente el estilo babilónico personificada y con nombre la personificación claro entonces no hay desde el nuevo ángulo no hay tal satanás en el tallado no es un diálogo ¿verdad? estoy de acuerdo que el entendido de satanás se da después de la hermenéutica totalmente de acuerdo pero la pregunta que queda en el aire es si entonces es un invento o realmente hay una persona llamada satanás ¿verdad? que aunque haya sido un descubrimiento posterior al exilio recuerden que la revelación es progresiva y eso es otra cosa que también vamos a comentar por ahí hay un libro muy interesante que aprovecho para comentarles de un filósofo teólogo que seguramente es muy importante para nosotros de Nibir Ruchmo a lo mejor se los escribo algunos estudios han dicho que más bien fue una adaptación de la anteriología de los guandilones de los peces de los peces él es el autor y el libro se llama La parte del diablo como anda muy agotada si quiere solicitarla pues por ejemplo con Salvador yo aprovecharía que está aquí Salvador al Museo de la Biblia y puede solicitar es un libro excelente que habla a filósofos sobre todo y teólogos diciendo bueno si el mundo niega el diablo la situación como el mundo que es la mejor prueba de que diablo existe pero claro con un lenguaje muy profundo ¿no? bueno regresemos a a Cristo ¿no? si el señor tenía una inquietud cuando se hablaba de las dos naturalezas ¿no? el señor sobre todo en el caso donde se hablaba de su voluntad él mismo declara en el Evangelio Juan que su objetivo era cumplir la voluntad de su padre o sea ya está él hablando de una voluntad que no es tanto la suya sino la que él desea cumplir la de su padre y con respecto por ejemplo también me quedó la inquietud de la cuestión de que si él cuando obraba un milagro lo hacía como hombre o lo hacía como Dios y yo recuerdo muy bien el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 cuando él precisamente estaba obrando una obra de hacer un exorcismo él mismo dice si yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios quiere decir que el reino de Dios se alegó a vosotros dando una clara evidencia que realmente hay más que nada una participación divina en esa cuestión de lo que son los exorcismos o la expulsión de los malos como decir que el poder de Dios la manifestación del poder de Dios es la capaz no la humana de hacer este tipo de obras entonces a mi me quedó un poco la inquietud de esto es por eso quería plantearse claro si allá vamos miren primero que Jesús quiera hacerlo voluntario de Dios no elimina su voluntad precisamente si nosotros nos ofrendimos al señorío de Cristo lo estamos haciendo voluntariamente ¿no? porque es una relación de amor y en eso vamos a insistir mucho ¿no? si ustedes se casan se casan voluntariamente pero están renunciando en un grado muy alto a su voluntad para volverla para volverla una voluntad conjunta ¿verdad? entonces el rendir mi voluntad es prueba de que la tengo no de que no la tengo ¿sí? y la prueba de que aunque se la reina a Cristo la sigo manteniendo son las tentaciones porque en una tentación y si yo caigo ¿qué estoy haciendo? recuperando mi voluntad al menos en ese momento ¿verdad? entonces no la pierdo porque si yo perdiera la voluntad pues dejaría de ser yo ¿sí? entonces si Cristo se somete a la voluntad del Padre es porque Cristo tenía una voluntad pero como diría la teología ortodoxa dos voluntades su voluntad como hijo de Dios no está hablando de la voluntad del Padre el Padre tiene su voluntad pero el Hijo tiene su voluntad como Hijo Eterno y su voluntad como ser humano dos voluntades en Cristo aparte de la voluntad del Padre ¿no podían chocar estos voluntades? no, claro que no no, no eso es eso es lo que Jesús logra al ser obediente pero era la intención del Diablo oponer al hombre contra claro la naturaleza bien, vamos a Filipenses 2 Filipenses 2 del 6 al 11 ¿qué nos hace el favor de leerlo? despacito y clarito el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres ¿hasta cuál? hasta el 11 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el hombre en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre gracias recordemos que el apóstol Pablo escritor de casi la cuarta parte del Nuevo Testamento es el instrumento que Dios utiliza para dejar claro el significado de la encarnación de la cruz y de la resurrección es Cristo ya había venido había muerto había resucitado los hechos de la revelación ya se habían dado pero ahora hay que hacer esa otra característica que tiene la Biblia la proclamación y el significado de los hechos la Biblia es dos cosas relato y significado y Pablo es utilizado por Dios para el significado de hecho los escritos paulinos son anteriores a los evangelios el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es la primera carta de la Biblia alrededor del año 50 entonces la Cristología de Pablo aquí es muy importante para entender la humanidad y una palabra clave en este pasaje es la palabra kenosis que es anonadamiento cuando dice que Jesús se despojó ¿de qué se despojó? de su gloria ¿no? el cual siendo la imagen de Dios ¿sí? no se aferró no usurpó el lugar del Padre sino se despojó entonces cuando hablamos de la humanidad de Jesús es muy importante que consideremos el despojo el despojo voluntario que hace de sí mismo ¿sí? Jesús nunca deja de ser Dios pero se ha despojado de la gloria es decir de los poderes divinos no va a usar los poderes divinos los va a dejar latentes en tanto que sea humano esto vale la pena no sé cuánto nos podamos tardar en reflexionar pero ven déjame empezar por un una ilustración por eso se nos ayuda un rey dice quiero ver cómo vive mi pueblo y entonces en secreto sale de su palacio disfrazado de mendigo fíjense tuvo que salir en secreto porque si no pues todos van a saber que es el rey que eso nació en secreto nadie sabía que ese niño era el creador del universo se dejó deja este rey sus guardaespaldas disfrazado de mendigo pero con todos soldados ahí al lado deja su carroza su caballo sus ropajes su cetro su dinero así sale por diosero y saca sus sus modelos de oro ¿no? no te explico o sea el rey tiene que dejarlo todo y mezclarse con su pueblo entonces ahí en la cantina de pueblo lo quiere golpear o ve una injusticia ¿qué puede hacer? no puede decir a ver yo soy el rey y aquí vamos a poner orden porque obviamente la respuesta va a ser la burla el escarne ¿no? incluso cuando quiera regresar al palacio no lo van a dejar entrar no sé si vemos que el rey nunca dejó de ser el rey en esencia él es el rey pero en la manera en que está y en la que actúa fuera del palacio no es el rey o sea no puede actuar como rey digo todo ejemplo es inadecuado lo reconozco pero espero que nos ayude a reflexionar sobre el hecho de que Jesús es divino es divino y ese es un problema trinitario ¿no? ¿si? no es el Padre pero es Dios el único Dios ¿si? ¿pero qué sucede cuando se hace carne que ha decidido despojarse de la gloria de aquella gloria imagínense cómo lo menciona él aquella gloria que tuve ¿no? que el pasado ¿si? entonces al despojarse de esa gloria se vuelve humano toma la condición de hombre y no sólo la condición de hombre sino de cielo y entonces escogen hacer peor que cualquiera de nosotros ¿quién nació en un establo? no no nacimos en un establo ¿verdad? todos fuimos tal vez a pues al seminario a la universidad ¿cristo no? no fue sacerdote no fue príncipe lo sabe no fue rico no viajó ciervo entonces todo lo que Jesús hace una vez engendrado en el vientre de María tiene que estar limitado a lo humano a lo humano sin dejar de ser Dios como el rey que está disfrazado no ha dejado de ser esa persona que es el rey ¿si? pero está expuesto está expuesto ¿qué tal si matan al rey? pues de hecho lo mataron ¿verdad? pero no mataron a Dios imagínense si digo que Dios murió ya es eso ya son implicaciones mayores ¿no? si o sea Jesús humano no hay separación de su naturaleza divina y humana estoy totalmente de acuerdo que es la persona una persona pero el ámbito en el que puede moverse es exclusivamente humano así por ejemplo es tentado como humano el hermano ya dijo muy claramente que al igual que Adán por eso Pablo le llama el segundo Adán o el postre Adán ¿si? si Adán fue tentado como humano y Jesús como Dios ¿hay igualdad de condiciones? no entonces diríamos que Jesús hizo trampa ¿no? Jesús no cayó en la tentación porque él era Dios ah pues entonces yo ¿qué esperanza tengo? tendría razón el que diga bueno pues yo si peco porque yo no soy Dios ¿verdad? pero si Jesús soportó la tentación como humano estoy comprometido ¿verdad? ahora si Jesús actuó como Dios fíjense esta pregunta ¿para qué? fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán ¿Dios necesita ser lleno del Espíritu Santo? no a ver ¿me están viendo como buenos creyentes? no o sea Dios no necesita ser lleno del Espíritu Santo él es el Espíritu Santo de hecho ¿no? pero Jesús humano necesita ser ungido la palabra Cristo significa ungido Mesías ungido ¿cómo voy a decir que el Mesías era divino si el Mesías es el ungido? ¿no? necesito que Jesús sea humano para entender que el Espíritu Santo tenga que llenarlo quizás en ese aspecto y en otros donde Jesús habla de la voluntad del Padre cómo se somete voluntariamente y cómo Él se refiere a sí mismo como hijo de hombre y pocas o casi nulas veces hijo de Dios es más bien hemos aprendido que es por el por el carácter pedagógico de los evangelios de evitar esa obediencia de seguir esos pasos y no entrar propiamente en esa controversia sino más bien va por el lado didáctico pedagógico ético de una vida en correcta relación con el Padre que es lo que nosotros tenemos que vivir exactamente igual ¿no? una entrega total de nuestra voluntad nuestra obediencia pero a ver habría un comentario ¿sí? tendríamos que preguntarnos hasta dónde estas controversias cristológicas o que la Iglesia resolvió en el siglo IV hasta dónde son problemas del lenguaje ¿no? bueno decir que lo resolvió sería muy optimista la ortodoxia no lo resolvió tanto en el concilio de Licea como en el de Calcedonia hubo necesidad de cierta conciliación político-económica para empezar en segundo lugar la discusión se dio en términos griegos y las equivalencias latinas de San Agustín son una simplificación de la complejidad griega por otro lado lo que se discutió y ahora sí voy a la parte de relativista lo que se discutió en cierto contexto en ciertos problemas con ciertos avances filosóficos tiene que replantearse en nuestro tiempo ¿por qué? porque los términos de la solución son filosóficos ¿acaso en la Biblia encontramos la palabra hipóstasis? hipóstasis la palabra prosopo persona o la palabra husia esencia son términos filosóficos y como tales pues tenemos que replantearlos y tenemos que volver a preguntarnos las cosas justamente es ahí donde nos ayuda el método de correlación de Tilly para no caer en el fundamentalismo ¿qué dice Tilly que lo que es este tema? los fundamentalistas fallan porque dan respuestas del pasado a una situación que ya no responde a esa circunstancia voy a decir algo todavía más escandaloso la iglesia calificó de herejes a los donatistas a los pelagianos pero también a los luteranos ¿no? a los nestorianos y entonces la pregunta es bueno si son herejes porque ya dijeron que son herejes yo ya también los considero herejes ¿qué no? la palabra hereje depende de quién la dice y si la iglesia católica dice que yo luterano soy hereje ¿no será que a lo mejor un pelagiano no es tan hereje como pretendía San Agustín? ahí se los dejo todavía ahorita no es nuestro tema ¿no? pero volvamos a la cristología el error del gnosticismo fue precisamente negar la naturaleza humana de Cristo y ahí tenemos los evangelios apócrifos Cristo era tan divino que desde niño ya hacían milagros ¿te acordarán? algunos milagros de los apócrifos la gente venía y tocaba los pañales que María había colgado en el patio y sanaba Cristo niño hacía pajaritos de barro les soplaba y se iban volando ya tenía desde entonces un compañerito maloso que se llamaba Judas que se los tiraba con su resortera ¿verdad? pero Jesús los resucitaba ¿no? y entonces los niños no querían jugar con Jesús y ya los convirtió en cabritos hasta que las madres vinieron llorando con María para que les devolviera su forma original y así los evangelios apócrifos están llenos de muchas tonterías que están partiendo de un error fundamental Cristo no es humano ese es el problema ¿verdad? en el canal 34 alguna vez estaba un reportero diciendo que los evangelios apócrifos presentaban un Cristo más humano es exactamente lo contrario los evangelios apócrifos niegan la humanidad de Jesús nosotros tenemos que releer los evangelios canónicos pensando en una plena humanidad de Jesús y van a ver que le encontramos otro sentido bueno lo que pasa es que eso lo han reunido que a público quizá quizá desde el punto de vista del pensamiento griego para entender porque decían que le decían que el puerto es humano de la mano que era la carcel de la mano entonces tal vez en ese contexto ellos lo escribieron para que el mundo creían que el puerto era divino totalmente pero está mal en el contexto por supuesto es la influencia gnóstica que es dualista es griega solo en el sentido de ser neoplatónica pero es también persa que después se volverá maniquero y es supuestamente cristiano o sea es una ensalada entre mazdeísmo neoplatonismo precisamente flotiniano y cristianismo que hay elementos sigue habiendo elementos evangelios canónicos del gnosticismo la parte de Pablo cuando hace la diferenciación espiritual en el cuerpo el espíritu vuelve a Dios el cristianismo vamos a ver más adelante es un tema que vamos a ver la importancia del cuerpo en la biblia en el actualismo pero volvamos a este punto Cristo es básicamente humano porque fue lleno del espíritu santo como humano y lo que ya preguntamos y entonces como fue tentado como Dios o como como Dios no podía ser tentado ahora que valor tendría que como Dios hubiese vencido la tentación ninguno hubiese sido una especie de teatro o no si hay tiento a Dios que no puede caer ni ser tentado y me vencer entonces volvamos a nuestra primera pregunta y entonces los milagros en su naturaleza no en su persona la persona es una soga en su naturaleza divina o humana ya lo dijeron los apóstoles y los profetas hicieron las mismas cosas y no eran divinos las hicieron y aquí es donde usted decía por la fuerza de Dios por el Espíritu de Dios ¿no? entonces por eso porque Cristo es ungido con el Espíritu Santo lo dirá Pedro en su sermón en su sermón en casa de Cornelio ungido del Espíritu el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los superiores del colar por el Espíritu ¿verdad? por eso también ya mencionaron Cristo decía ustedes pueden hacer las mismas cosas ¿por qué? como cuerpo suyo que somos tenemos el Espíritu suyo y entonces podemos hacer las mismas cosas entonces tenemos que volver al énfasis a la lectura les decía de los evangelios canóricos teniendo constantemente en cuenta la humanidad de Jesús y como su humanidad vamos a ver todo distinto ¿a qué fue Jesús a dudar 40 días al desierto? si era Dios y actuaba como Dios no si era Dios pero si actuaba como Dios ¿para qué ayunó 40 días en el desierto? como Dios necesitaba 40 días de ayuno para resistir la tentación si lo agarra el diablo sin ayuno lo hace caer ¿o qué? ¿para qué ayunó? para fortalecer su humanidad en la importancia de Dios ¿qué otra cosa? quizás hay un aspecto aquí no solamente que tenga que ver con la existencia de Jesús como hombre sino también el elemento ritual propio para iniciar un ministerio sacerdotal profético y era necesario requerimiento de pasar un tiempo de asinencia de esta naturaleza si había pero habrá algún pasaje que diga el sacerdote debe ser consagrado o tiene que andar tantos días ¿no? a ver ¿para qué ayuno Jesús? como Dios no le veo sentido como Dios como hombre si le veo sentido y cuál sería el sentido buscar la buscar la ayuda de parte de Dios para iniciar ese propósito para que Dios lo haya enviado él y contrae una misión dice a lo suyo vino entonces para realizar eso lo suyo que salía era necesario que Dios lo fortaleciera como verdadero hombre con la ayuda de Dios a ver si en cierta forma pero miren si el ayuno nos fortalece no le estamos dando ya un poder mágico a la práctica religiosa no él lo hace como una intimidad no nos fortalece el Espíritu Santo sí pero él no lo hace como un ritual sino lo hace como una intimidad quizá una con una con un momento pues de igualidad para para comunicarse con Dios y con el fin estamos cerca pero aprovecho miren este género no sale sino con oración de ayuno anujano luego lo vemos ¿no? también bueno la escritura menciona que fue impulsado por el Espíritu al desierto el Espíritu lo llevó lo impulsan ¿y para qué? el Espíritu tendría que un propósito de hecho creo ahí menciona que es para ser tentado exactamente para ser tentado ¿sí? ¿ese el pasaje que después de que Satanás estuvo tratando con él comprobó que era el Hijo de Dios entonces de alguna forma yo creo que esa prueba era tenía como propósito probar su dignidad también porque Satanás no estaba consciente de esa dignidad ¿cuánto le tentó? a ver entonces Dios tuvo que hacer algo para servir al Diablo a ver Diablo tú eres tan importante para mí todavía no crees en mí ahí te voy a mostrar ahí como el de eso es complicado miren la tentación ¿en qué consistió esencialmente? en que de confrontar la voluntad en que Jesús hiciera su voluntad y no la del Padre ¿verdad? y la voluntad de Jesús podría haberse hecho si hubiese seguido la hermenéutica común de los judíos de su tiempo ¿cómo interpretaban ellos al Mesías? como un rey poderoso que vendría a destruir a la nación que oprimía al pueblo de Israel claro un hijo de David político militar cabronómico de imperio o sea de imposición mundial a todas las naciones ¿no? de exaltación de la raza del pueblo judío obviamente ese ese Mesías pues estaría feliz con todo el poder y las riquezas y la fama que tendría ¿si? entonces noten esto si Jesús se despojó de sus atributos divinos no podía usar no digo que no sea no podía usar su omnisciencia aquí en la tierra ¿no? pero pero no por omnisciencia estaba limitado por la naturaleza humana Jesús tenía la naturaleza divina pero limitado por la naturaleza humana nos dice que vamos a dar un receso vamos platicando de una vez de trabajo de evaluación vamos a hacer una semanita nos va nos van a agarrar las prisas vamos a hacer dos niveles los que quieren acreditar la maestría y los que están en la licenciatura decíamos que el texto es el libro pensar la biblia que me dijeron en la decanía que está en formato electrónico entonces ustedes ya lo tendrán si ustedes lo quieren físicamente está nuestro hermano retorno para que me digan si nos hacen favor de consellera ok bueno ¿cuál sería el trabajo? para los que no son de la de la maestría el libro se divide en ocho capítulos pero cada capítulo tiene dos dos partes el comentario de la secta André Lacocco y el comentario del filosofo que es por mi queja si ustedes no van para la maestría entonces lo único que quiero es el resumen de alguno de los de las partes de un capítulo o sea usted por decir eso de 2013 André Lacocco pone el ensayo no matarás y por el que él pone el ensayo la obediencia amorosa entonces ustedes tendrían que hacer el resumen de no matarás o de la obediencia amorosa de cualquiera de los dos autores de uno de los capítulos si, si, si queda claro ahora si usted va para la maestría necesitaríamos no resumen sino ensayo un resumen un resumen es yo en mis palabras y de manera breve digo lo que el autor dice en un ensayo retomo lo que el autor dice pero reflexiono digo porque estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo etc, etc ¿verdad? eso sería de un capítulo completo o sea de los dos autores como se refieren a un a un pasaje de la Biblia de cualquiera de esos capítulos voy a reiterar si ustedes de maestría necesitamos un ensayo de un capítulo completo que implica los dos autores de un capítulo yo entiendo que en una semana no puedo pedirles un ensayo de todo el libro ¿verdad? ¿si? y para los que no son de maestría un resumen de la mitad de un capítulo es decir de lo que uno de los autores opina respecto a un texto ¿si? ¿alguna duda? ¿no? procuren no tardarse mucho porque este luego me piden la lista con las calificaciones y luego uno me ha dicho luego se lo mando y yo quedo con la lista ¿no? ¿tiene alguna extensión en el trabajo? pues más bien no es tan importante la cantidad sino la calidad ¿no? si o sea si si ustedes en una línea me dicen algo maravilloso que ¿por qué quieres que sea chiquito? bueno si para rematirlo pues necesitan 20 hojas pues adelante les voy a poner un corredor ¿no? por si no lo traen escrito ¿para el viernes? para el viernes sí ahora que si quieren ¿quieren que demos este lunes? como puede ser por correo si me mandan el lunes puede trabajar en ese van ¿el Museo Maná? ¿el Museo? bueno ¿alguna duda sobre ese punto? ¿no? ok lo que sí les recomiendo es que tanto el resumen como el ensayo sea concienzudo porque ustedes van a ver que los autores manejan un vocabulario un poco difícil a veces y también una serie de teorías de otros autores ¿no? a mí lo que me interesa es que que el escrito me demuestre que lo leyeron obviamente pero que lo pensaron que lo entendieron esa es la idea ¿sí? porque ya ven que ahora es la moda con eso de la computación de la internet es corta y pega ¿no? eso no se vale ok volvamos a nuestro punto decíamos que ¿por qué hay uno Jesús por ahí tan días? ¿alguien ya le pensó más? decíamos que el contexto en el que Jesús vive espera a un Mesías glorioso en una palabra y glorioso con una gloria bastante humana por cierto lo que es la cuestión político-militaria ahora si Jesús si Jesús se despojó de su de su gloria y se limitó voluntariamente a ser siervo a la condición humana no era omnisciente o no usaba para decirlo más propiamente no usaba su omnisciencia por eso dice Lucas y el niño crecía en sabiduría un niño omnisciente no tiene para donde crecer ¿verdad? si el niño crecía en sabiduría es porque no era omnisciente ¿no hay omnisciencia en el relato de la mujer samaritana? hace rato mencionaban que Jesús conocía los corazones o que Jesús supo la condición de la mujer samaritana y la respuesta se asemeja a la de los milagros porque de hecho es un acto de un carisma de un don del espíritu Pedro supo que Ananías y Safía la engañaban Eliseo supo que Giesi fue a pedir dinero al general sirio ¿no? entonces hay muchos muchos otros siervos de Dios que han tenido este carisma pero volvemos al mismo punto es por el espíritu no por la divinidad si es algo que Dios hace pero no no lo hago yo porque yo sea divino sino porque ni divino ni adivino sino por el carisma del espíritu ¿verdad? eso significaría que Jesús tuvo que aprender todo a caminar a comer a hablar a leer y que por tanto Jesús tuvo que aprender la Biblia como cualquiera de nosotros entonces eso hace más maravilloso que a los 12 años estuviera preguntando y platicando con los doctores de la ley porque si Jesús como Dios se sabe la Biblia bueno para que les preguntan ¿no? ¿qué mérito tiene que discutir? pero si es un jovencito que humanamente ha memorizado ha reflexionado y tiene inquietudes por la palabra divina es otra cosa ¿si? cuando alabamos a Cristo cuando agradecemos su entrega en la cruz ¿qué tendría más rédito? ¿como un Dios que todo lo sabe y lo puede lo hizo? ¿o como un hombre que realmente sufrió que realmente fue tentado que realmente tuvo que despojarse? pues un hombre ¿no? entonces nuestra alabanza no decrece creo que se incrementa si entendemos la humanidad de Jesús si Jesús tuvo que aprender la Biblia entonces Jesús tuvo que entender cuál era la voluntad de Dios para su vida y entonces Jesús tuvo que haber estado en la misma condición de cualquiera de nosotros ¿quién de nosotros sabe exactamente y sin dudar y sin dudar cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿verdad que no? no siempre nuestro ministerio está asignado por esta duda Señor ¿quieres esto? ¿quieres aquello? ¿me quieres aquí? ¿me quieres allá? bueno pues el Señor tuvo que haber vivido lo mismo y entonces Él desde pequeño tuvo que haber sido enseñado por sus padres dijo tú eres especial tú eres el Hijo de Dios tú naciste para ser el Mesías bueno muy bien si dice papá me lo dice yo lo acepto ¿verdad? pero eso no significa que yo sepa exactamente lo que tengo que hacer porque José y María tampoco lo saben ¿no? entonces Jesús sabe de sí por sus padres sabe de sí por el testimonio del Espíritu sabe de sí por lo que encuentra en la Escritura pero todo eso tiene que llevarle a entender exactamente cómo, dónde de qué manera tiene que ser Mesías y evidentemente el cuadro del Mesías glorioso es a la humanidad incluso a una humanidad no caída es más atractivo que un Mesías sufriente es un cuadro más evidente en los profetas y sostenido por todos sus contemporáneos por los propios maestros de la ley pero ciertamente Jesús ha encontrado en la Escritura que no le pueden haber pasado inadvertidos esos pasajes como el Salmo 22 como Isaías 53 52 53 como el sacrificio de Isaac como Zacarías y aquel que fue traspasado etc entonces si esos pasajes no le pasaron inadvertidos Jesús tuvo que haber ido al desierto para ser tentado sí pero la tentación consistía precisamente en ser el tipo de Mesías atractivo placentero para lo humano y Jesús y Jesús tenía que contrastar eso bueno a ver padre ¿qué quieres que haga? que inicie una rebelión contra los romanos era un camino ¿no? y era un camino bastante pues defendido por ejemplo por todo el grupo de los sedotas de los jasirín desde la época de los macabeos ¿no? es toda una una idea que está en los rollos del mar muerto especialmente en el libro la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas es un libro que dice que cuando Mesías llegue debe liderar la guerra contra los impíos y ahí en ese libro están descritas todas las técnicas de guerra para ponerla en el autor entonces no era al lado de los cabellos pensar que uno tendría que ser el Mesías iniciando la guerra santa ¿si? entonces por eso el diablo le dice si eres hijo de Dios si Jesús estaba consciente divinamente hablando de su divinidad esa pregunta del diablo no tiene sentido pero si Jesús es humano que él mismo tiene que entender y probar que es divino entonces tiene mucho sentido ese condicionante que el diablo le dice si eres hijo de Dios entonces haz milagros entonces evidenciate lanzándote desde el templo para que todos se la conozcan quien eres entonces busca el poder las riquezas todos los tesoros del mundo y entonces Jesús tiene que haber pasado sus 40 días meditando la palabra buscando la voluntad de Dios examinándose en sus motivos me recordó en un libro un texto de Jonathan vos habla de problemas que yo creí y el espíritu actuó ¿verdad? ahora ¿por qué Jesús puede perdonar pecados y tener una autoridad que nosotros aún teniendo el espíritu no tenemos como por ejemplo en el sermón de la montaña ¿oíste es que fue dicho? pero yo os digo imagínense que yo diga la Biblia dice pero yo les digo no ¿verdad? yo no puedo hacer eso Jesús sí pero no porque sea o lo esté haciendo de su naturaleza divina actuante sino en la dignidad que conlleva un título que él utilizó y que toda la gente entendió en su momento el hijo del hombre ¿qué es el hijo del hombre? hoy por ejemplo vamos afuera y hablamos del hijo del hombre y la gente lo dice y eso es ¿no? ¿sí? bueno entre el siglo IV antes de Cristo y la llegada de Cristo hubo una literatura muy abundante judía que podemos llamarla apocalíptica judía algunos de esos textos quedaron dentro del canon como puede ser específicamente sacar el canon el libro de Daniel algunos pasajes de Isaías Ezequiel Malaquías otros quedaron fuera del canon hasta ahora fuera del canon pero muy reverenciados en su momento el libro de Enoch que la iglesia de Etiopía sí considera dentro de su canon el libro de los jubileos el apocalipsis de Esdras el testamento de Abraham como sesenta esos libros cumplen un papel muy importante porque desarrollaron conceptos que en el antiguo testamento o lo que llamamos antiguo testamento no estaban claros y que en el nuevo testamento aparecen perfectamente claros por ejemplo si yo termino de leer Malaquías vamos a suponer que leí todo el antiguo hasta Malaquías muy atentamente llegué a Mateo y soy muy observador y me encuentro en el capítulo de los primeros capítulos de Jesús echaban fuera los espíritus inmundos yo debería de tomarme allí y preguntarme ¿qué es eso de espíritus inmundos? de Génesis a Malaquías yo no leí el término espíritus inmundos ¿de a dónde salió? ¿verdad? hay una serie de conceptos que no estaban bien desarrollados la prueba es que los saduceos no creían en el Espíritu Santo ni en la resurrección ni en los ángeles ni en el alma ni en el Hades y en el Nuevo Testamento sí pues ¿cómo es posible que serios fariseos cristianos crean una serie de conceptos que los saduceos no creen? pues porque son conceptos que se están desarrollando cuando Jesús dice hijo del hombre la gente lo entiende es un ser humano hoy nuestra expresión contemporánea sería un ser humano un ser humano pero que comparte con Dios el trono como dice el libro de Daniel le fue entregado el juicio a uno como hijo del hombre o como dice el libro de Noc que el hijo del hombre resucitará en las naciones y vivirá con él para siempre en la nueva tierra entonces como hijo del hombre lo que está especificando el título es que Jesús es plenamente humano pero que le ha sido entregada una autoridad divina fíjense entregada por eso Jesús dice toda autoridad me es dada él tuvo que haber dicho yo soy Dios y tengo toda autoridad pero no dice tengo me es dada y por eso Pablo también dirá que Cristo no se resucitó a sí mismo el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muestros es el hijo del hombre aquí toda autoridad me es entregada pero no hace que su divinidad esté activa sino que se le dé la autoridad no nos regrese esto es tener un poquito la energía de Arrio sobre el hijo de el hombre que recibe facultades divinas de parte del Padre el problema de Arrio es que el hijo del hombre fue creado y por tanto no es verdaderamente divino es creado y en tanto que no es divino pues tampoco es humano entonces Arrio se queda sin Cristo el hijo del hombre bíblico es eterno y eso es lo que retoma Juan en el principio era el lobos y el lobos estaba que lo siguiera a Dios la diferencia con Arrio no es la humanidad de Cristo su distinción del Padre sino su eternidad que nosotros tenemos claro digo esto porque de alguna manera los resabios de esa controversia los podemos percibir con los movimientos actuales y sobre todo con los testigos de Jehová que de alguna manera nos presentan una idea obviamente no idéntica pero es un tanto parecido el hijo de Jesús como hijo de Dios más no es Dios pero cuando hace algún acto sobrenatural es porque recibe asistencia divina claro pero miren el problema de los testigos también es que se van quedando sin Cristo primero porque la asistencia divina no es la persona divina sino la fuerza divina ¿verdad? entonces rompemos la comunión entre Cristo y el Padre pero más importante que eso miren si Jesús no es Dios tampoco es hombre la prueba es que los testigos dicen que es el alcanje de Miguel ¿no? y entonces tanto nos casamos con el gnosticismo que niega el cuerpo y que niega la humanidad como con el monarquianismo que niega la divinidad de Jesús pero pregúntenselo desde esta perspectiva ¿de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo origen? ¿sí? si Jesús no es Dios Dios no nos ama ¿no? adelantémonos a otra clave teológica que va a ser muy importante ojalá sea tan importante que nos lleve toda la semana el amor el agapi al menos es la entrega del ser ¿sí? si Dios amó al mundo si Dios es amor es porque Dios entrega el ser es porque Dios se exterioriza a sí mismo entregándose a la criatura ahora bien si amor es entregarse y yo me entrego entrego algo que no soy yo ¿dónde está el amor? ¿te quiero tanto? ¿qué voy a hacer que mi suegra se muera por ti? ¿dónde está el amor? ¿verdad que no es amor? no sé si me explico o sea si Cristo no es Dios sino una criatura que Dios hizo entonces Dios no nos amó lo suficiente al menos simplemente hizo una criatura para que se muriera por esas otras criaturas ¿y en qué se involucró él? o sea nada a él no le costó nada para que el amor de Dios sea amor Cristo tiene que ser Dios eso es muy importante o sea recuerden ustedes que al empatizar su humanidad no estamos dejando la divinidad sino estamos haciendo una dialéctica recuerden ustedes que la dialéctica es una tesis y su contrario pero no quedan separados ni peleados sino que se solucionan en una síntesis superior Cristo es Dios tesis Cristo es hombre aquí tesis síntesis Cristo es Dios hecho hombre en ese razonamiento lógico maestro entonces no nos es ajeno hablar de la muerte de Dios en la cruz no por supuesto eso que Niccio quiso decir en un mal sentido ya lo había dicho Pablo precisamente es porque Dios murió en la cruz que nosotros podemos tener salvación entonces Cristo tiene que haber encontrado la voluntad del Padre para su vida lo cual no es fácil pensemos en dos pasajes cuando Jesús en Perea le dice a sus discípulos por primera vez que el Mesías ¿qué es el Mesías? Pedro lo confiesa pero él les dice que el Mesías debe de morir ¿qué hace Pedro? lo dice que no tiene que librarlo ¿sí? pero ¿quién está hablando a qué le está poniendo las ideas a Pedro? el diablo el diablo el diablo el diablo ¿qué es que el diablo actúa de manera subreticia? el diablo no debe de ser descubierto para poder hacer su tarea dejen que me regrese tantito a las tentaciones casi cualquier película o cualquier pintura acerca de la tentación ponen un diablo que físicamente se le aparece a Jesús si eso fuera así estaríamos obviamente olvidando el género que utiliza Mateo para explicar estas cosas pero sería absurdo porque si a usted se le aparece el diablo ¿usted peca? ¿a que no? usted se desvalla y le aseguró que ya no peca el diablo se le aparece locura de la tentación de veras que esto es del diablo ya no lo ha y nosotros somos pecadores ahora imagínese a Cristo que no es pecador se le aparece el diablo ¿cuál es el poder del diablo entonces? no tendría el diablo tiene que actuar en la arena de la lucha que es la mente ¿si? de ahí la gran la gran tontería de lo que hoy se llama guerra espiritual vamos a ir a darle siete vueltas a la colonia para que se se caigan las murallas se vayan los demonios los demonios no tienen nada que hacer en el aire pero ahí el diablo y los demonios se actúan en la mente por eso dice muchos apostatarán escuchando espíritus de error o también dice corintios que nuestras armas son poderosas para las destrucciones fortalezas derribando argumentos y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia es en lo que la biblia llama corazón es decir el asiento de las decisiones y los pensamientos más profundo donde está la pelea en esta parte lo que hago cambiando del conocimiento de Jesús no conoce perfectamente la voluntad del Padre sino que la va conociendo el doctor de los herreros habla acerca de que no tenemos un sacerdote que no pueda comparecerse de nosotros sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza de cargos de cargos y pensando también en lo que Pablo dice en la carta a los filipenses en el capítulo 2 de la humillación y exhortación de Cristo el éxito entonces en esta parte de descubrir yo creo que la parte más yo diría preponderante o importante para mí en el punto de vista no sería lo que la propiamente estábamos sino la obediencia perfecta del Cristo a esa voluntad que va conociendo el supuesto en el que ya las escrituras donde está esa constante meditación en búsqueda de hacer lo que es el Padre y el Padre entonces es tanto esta parte y se remarca por ejemplo en la oración del Vuelta en el Testamento como en otros donde está la lucha entre lo que es su voluntad y la voluntad del Padre y que finalmente yo creo que es la parte más difícil en reflexión de nosotros como humanos de conocer la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios hacia donde quiere que lleguemos a su iglesia en la comunidad de los hombres como el pastor de su iglesia hacia donde quiere Dios que yo camine en estos proyectos de trabajo pero en medio de todo eso no hay un solo camino hay muchísimos y hay muchas posibilidades y poder sujetar realmente la voluntad y entender que es la voluntad de Dios yo creo que en eso radica realmente la fe o la acción del Espíritu Santo porque en eso se genera la obridad por lo que sea eso es lo importante porque miren no es que nuestra voluntad se divide sino que el amor como veremos es el culme de todo exige la coincidencia de voluntades en la absoluta entrega amorosa por eso es importante como usted dice hay muchas posibilidades eso lo retoma Dietrich von Hopper hay muchas posibilidades en la casuística en los fariseos pero una sola es la voluntad de Dios y es la que nosotros queremos y ahí en la carta a los hebreos dice cuando yo lo leí la primera vez si me extraño muchísimo y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado yo he acostumbrado a enfatizar sobre la divinidad de Jesús si Jesús es Dios como perfeccionado como que tiene que aprender ¿no? me causó crisis sí pero que interesante esto de la obediencia ¿no? esto es lo importante la obediencia amorosa lo va a decir Paul Riquel la obediencia amorosa es esa búsqueda finalmente ¿qué dicen cristianos sin invocar a Jesús como el Señor? y Señor es un concepto correlativo a siervo ¿y qué hace el siervo? obedece ¿qué obedece? la voluntad ¿sí? nuestra principal responsabilidad y tarea es conocer la voluntad de Dios y seguirla amorosamente por eso aquí las tentaciones del diablo nos dan mucha luz porque el diablo está tratando de que Jesús no cumpla la voluntad y yo creo que si Pedro le dice mira Jesús tú eres el Mesías ¿cómo si como si permites que te maten vas a poder hacer la voluntad de Dios? yo creo que ahí tú te estás equivocando es más fíjese que el diablo es tan abusadillo que le puede haber dicho eso que estás pensando de que te maten es del diablo ¿no? entonces Jesús descubre que no es Pedro sino las ideas hablábamos de la arena de la lucha las ideas son de alguien más allá del Pedro ¿no? y el segundo pasaje es el del huerto si alguien dijera bueno es que a mí me cuesta el trabajo pensar que Jesús necesitaba conocer la voluntad del Padre pues ahí está su oración última Padre si es posible ¿no? o sea Jesús está buscando la voluntad de Dios hasta el último instante miren Jesús no está interesado en evadir la cruz porque la cruz es sufrimiento tampoco está interesado en ir a la cruz porque él sea un masoquista no le interesa la cruz ni la no cruz le interesa la voluntad aquello que se identifique con la voluntad eso es lo que quiere yo no quisiera la cruz pero si si yo identifico plenamente que es la cruz tu voluntad entonces es la cruz ¿verdad? a ver perdón uno dos tres pues podríamos decir que la por ejemplo en el sentido humano cuando Jesús toma la forma humana lleva hasta las últimas consecuencias por decirlo así como hijo de la obediencia a cosas que no hubiera podido hacer si no se hubiera encarnado si por eso Pablo siempre habla de que participó igual que nosotros de carne y sangre participó hasta las últimas consecuencias incluso con un cuerpo mortal la muerte es el salario del pecado aunque él no pecó asumió un cuerpo mortal tan mortal que él desquería matarlo y el padre instruyó a José para que huyera a Egipto si Jesús fuera inmortal no había para quien es Egipto hubieran llegado ahí los soldados y la espada no pasaba nada hasta hubieran caído arrodillados no podemos matar a este niño pero era mortal si tratando de comprender un poquito el aspecto de la nueva asimilación de Jesús de su característica divina precisamente en la oración que se da al final pero tomando el evangelio de Juan esa expresión de Jesús la misma gloria que tuve contigo haciendo referencia a que a nosotros Juan en el principio mencionaba en nuestro estado con Dios como podemos entonces entender ese aspecto y el otro planteamiento es que diferencia hay entre Jesús hay alguna diferencia entre Jesús hombres y nosotros hombres humanos Jesús humano y nosotros humanos entiendo que la diferencia pudiera ser que a Jesús se le da una autoridad en cierto sentido a nosotros no se nos da ¿qué podría comentar de nosotros? a ver si entendí la primera parte pensábamos de que no hay una asimilación como tal en Jesús de su divinidad por cuanto se ha despojado no hay sino hay una conciencia divina una conciencia que no pueda dudar sino una conciencia humana que tiene que dudar y tiene que afirmarse ¿hasta qué punto él sabe que es el hijo eterno de Dios? si lo sabe pero humanamente lo ha descubierto por las escrituras ¿qué significa ser el hijo de Dios? el tipo que no lo ha descubierto es parte de su tarea de su desafío de la manera que tiene que comprendernos desde hace rato y la segunda cuestión la diferencia que hay entre Jesús humano y nosotros humanos ahora es una diferencia porque hablamos de una humanidad total en Jesús que lo deja obviamente en el mismo plano que nosotros sin embargo ahí resulta difícil entender que pudiera ser plenamente humano en relación a nosotros miren hay las dos cosas hay diferencia y semejanza tiene que haber semejanza porque dice hecho semejante se humilló y se hizo semejante a los hombres fue tentado en todo a semejanza de nosotros es semejante tan semejante que no sea algo tan distinto que ya no que ya no tiene sentido y hay que hablar de lo humano ¿verdad? es diferente en que lo más importante es que nosotros pecamos y es lo humano creo que esa es la diferencia fundamental en lo humano la otra que le puede dar la autoridad del hijo del hombre y nosotros tenemos esa autoridad en su nombre si hay una diferencia obviamente nosotros no somos Dios encarnado pero otra vez la semejanza somos su cuerpo y su cuerpo no es solo una manera de hablar es que verdaderamente morimos con él en la cruz resucitamos con él al tercer día vive dentro de nosotros y somos su boca y sus manos y sus pies entonces otra vez una dialéctica entre la semejanza y la diferencia la parte que usted decía esta de que Jesús no le interesaba la cruz como un asunto masoquista ni tampoco porque la mujer evadir sino la voluntad del padre es evidente que la conciencia de este Jesús está formada por toda la literatura de la Torá los coquetas de toda esta parte que está ahí y que tiene digamos todas sus líneas éticas de el trato con el prójimo con las naciones etcétera porque hoy en punto ya se habla del pecado cultural que antes no se tocaba y Jesús va a cumplir la voluntad del padre pero a la vez está consciente de esa estructura del poder que está ahí creciendo en un dominio y la autoridad y en medio de todo esto él está haciendo la voluntad del padre pero se están como que diversificando muchísimas cosas no sólo esa voluntad de así sola por decir sino la voluntad comprendida desde esa visión desde el antiguo testamento con todo lo que se explica vamos a trocar uno de nuestros temas es la relación antigua y nueva no ahí vamos a espero que vamos a ahondar mucho en ese punto yo sólo diría que efectivamente todo lo que Jesús dice cree entiende los apóstoles también está basado en las escrituras hebreas la ley y los profetas y no puede ser de otra manera pero y también hay que reconocer que Jesús es un judío de su tiempo como tal fue circuncidado a la octavo día fue presentado a los 40 días hizo su bar mitzvá a los 12 años iba todos los sábados a la sinagoga y muchas de sus de sus palabras están tomadas de ese contexto por ejemplo no debe a una persona divorciarse más que por causa de formidación de la enseñanza de Gidel en su discusión contra Bishamay registrada en el Talmud ahí está perfectamente coincidiendo su parábola de la puerta estrecha y el camino ancho está en el testamento de Abraham igual la historia del Hades que se maneja en el C16 o sea hay varios pasajes donde se ve muy claramente esta participación de Jesús con la cultura de su tiempo no solo no solo la bíblica sino lo que hoy llamaríamos extra bíblica mucho de su de su perspectiva escatológica es compartida es común a los esenios incluso a los fariseos entonces es importante eso así tan humano era que compartía con los humanos muchos pensamientos solamente regresando al tema de la muerte cuando Jesús habla de que no ha llegado su hora o de la hora ha llegado y ese conocimiento que él tiene de los tiempos que se están cumpliendo de alguna manera hemos sido formados en este determinismo teológico y es parte ahora de la ortodoxia nuestra de alguna forma y la enseñamos pero sin embargo lo que usted menciona aquí es que de alguna manera los eventos se van dando de cierta manera que van se van acomodando para que se dé esta historia incluso la misma historia de la pasión y esto pues me resulta muy interesante sin embargo pues a veces va en contra de los tiempos si porque nos imaginamos a Jesús como que él ya había visto la película Rey de Reyes él ya sabía todo lo que iba a pasar y simplemente barbaridad la voluntad de Dios hay que descubrir si en base a eso precisamente como usted decía que Jesús tuvo que aprender a conocer la voluntad de Dios que en las escrituras él sabe de sí mismo pero a mí me llama la atención por ejemplo el caso cuando también se mencionó de que él está con los los maestros de la ley a los 12 años y se ve claramente con una seguridad la respuesta que él dice dice en los negocios de mi padre y me es necesario estar entonces yo bueno ahí se percibe como alguien que ya sabe sabe quién es su padre sabe quién es él y sabe a lo que está aquí y sabe todo entonces me da la impresión de que más que aprenderlo ya lo viene ya lo tiene consciente si pero miren vuelvo al punto ¿sabe quién es humanamente hablando? o sea yo sé que soy hijo de Dios con una certeza humana y como certeza humana es susceptible de tentación vamos si eres hijo de Dios yo lo traduciría de la siguiente manera espero para rasearlo si decimos que el diablo no se nos aparece sino que nos habla adentro y se disfraza de nosotros mismos ¿usted quiere conocer el mejor disfraz del diablo? ya es en un espejo no por lo que somos sino porque se disfraza de nosotros mismos no llega ni aunque sea en la mente no llega a decir soy el diablo parece que yo estuviera pensando las cosas deseándolas yo y no que me están siendo sugeridas ¿si? entonces Jesús en el desierto y ayunando tendría que haber dicho bueno yo considero que soy el hijo de Dios que soy el Mesías pero ha habido muchos Mesías muchos otros creen lo mismo que yo estoy queriendo ¿qué tal si mi mamá me quiere tanto que me diga que yo soy el Señor? ¿no? pues sí tiene que ser así ahora esta duda pues está ahí presente en la tentación incluso fíjense que está presente en la muerte porque si nosotros vamos a la profecía de Jonás que representa a Cristo es una profecía eminentemente profética cristológica ¿verdad? Jonás cuando está muerto dice lo que tiene que decir Cristo digo cuando Jonás está muerto ¿no? aprovechando que estamos haciendo hermenéutica no podemos aprovechar digo no podemos imaginar a Jonás como Pinocho si vieron la película Pinocho se lo traga vivo la ballena ahí está adentro hasta con el pescadito el gatito y en primer lugar las ballenas no traen gente ¿verdad? el gran pez tuvo que haber sido un tiburón o una cosa así alguien que mastica y que pues en tres días y tres noches te digiere y o sea no Jonás estaba vivo ¿no? encendió su laparita ahí la panza y luego y salió ¿no? si pensamos literal a la historia de Jonás tuvo que haber venido una muerte y una resurrección y por eso Jesús dice que la señal más importante y clara de él es la de Jonás ¿y qué dice Jonás estando muerto? eso iba yo descendía a las raíces de los montes la tierra echó sobre mí su cerradura para siempre no está hablando como del mar sino como de la tumba ¿no? y luego dice que pensó que que estaba perdido porque todas las ondas y las olas de Dios habían pasado sobre él ¿qué mejor manera de describir metafóricamente la ira de Dios los pecados de la humanidad? todas las olas de Dios contra él pero que él espera que aún verá su santo templo y lo dice un salmo que cita Pedro en el pentejo ustedes mi carne descansará en esperanza noten ustedes la esperanza es asumir la posibilidad o la realidad de que la muerte de la muerte nadie sale fuerte como la muerte es el amor o sea de tu abrazo lo te libras ¿verdad? entonces si Jesús se va a enfrentar a algo de lo que nadie ha regresado obviamente como un cuerpo inmortal si Jesús se ha enfrentado a la muerte llevando sobre sí la ira de Dios y no tiene el poder de tomar su vida sino de que el Padre lo levante tiene que hacerlo en esperanza tiene que hacerlo en la certeza de que es la voluntad de Dios pero para esa certeza hay que luchar contra la duda ¿no? no sé si alguno de ustedes vio la película la última tentación de Cristo una película que a muchos les escandaliza por ejemplo allá en la facultad cuando se quiso proyectar un grupo de jóvenes católicos lo impidió ¿no? la verdad para mí la película no tiene problema no sé los que la vieron miren no tiene problema porque ¿de qué se trata? digo lo importante lo importante es que Katanzakis que es el autor del libro imagina que la última tentación de Jesús estuvo precisamente en la cruz ya colgado y que esa tentación es las palabras del diablo que le dicen que se bajen ¿verdad? y bueno si vamos a los evangelios creo que es bastante plausible porque la gente que le decía si eres el hijo de Dios bájate a otro salvó o le decía el ladrón no salvate y a vosotros ¿quién está detrás de eso? pues el diablo porque si el diablo logra despertar en Jesús pendiente de la cruz el diablo logra despertar el orgullo de lo que está haciendo esto a mí si desperta el orgullo despertar el resentimiento y el deseo de reivindicarse y entonces deja deja la cruz entonces Kazantzaki se imagina que Jesús se hubiera bajado de la cruz y que hubiera tomado una vida ordinaria no que hubiera pecado a la manera en que entendemos el pecado de manera mojigata que hubiera simplemente tomado una vida ordinaria y como hubiese llegado a la vejez y al final de su vida se hubiera dado cuenta que su mayor error fue no hacer la voluntad de Dios eso hubiera sido lo terrible ¿no? la la intrascendencia de una vida ordinaria que no realizó la voluntad de Dios y en la novela o en la película cuando Jesús se da cuenta que echó a perder la vida no porque era drogadicto asesino simplemente porque no hizo la voluntad del padre ese es el pecado fundamental ¿en qué consistió la manzana? en no hacer la voluntad de Dios ese es el pecado y entonces cuando Jesús se da cuenta de eso despierta y está en la cruz realmente no se bajó no se dio a la tentación sino como que sonríe y le da herencia a Dios y vuelve ¿verdad? entonces no es una obra en contra de Cristo creo que es una reflexión muy buena sobre la humanidad de Jesús y sobre lo que hubiera pasado si no acepta a Dios pero esa es la última tentación claro a la mayoría de los cristianos nos escandaliza eso como que Jesús se bajó como que se casó ¿verdad? y ya se nos hace así terrible la cosa bueno vamos a poner una especie de grafiquita pasados en filipenses piense que esas palabras aunque Esbarro las está retomando son el himno cristiano más antiguo que se conoce dice tenga que ser un contigo también de Cristo Jesús el cual con ese himno siendo en forma de Dios se despojó hasta el final para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble toda lengua con fiesta ese es el himno cristiano que seguramente se cantaba en las comunidades de entonces y que Pablo quiso transcribir como parte de su mensaje lo cual también nos dice entre paréntesis que los cantos entonces eran verdaderamente teológicos y no como ahora repetitivos humanistas pobres con hasta prosaicos ¿no? entonces eran poéticos y eran de buena factura poética pero también de lo que aportó Jesús en su trono en su gloria que tuvo antes con el Padre lo cual él lo sabe porque asume quien es no porque se acuerde esa sería una reminiscencia platónica ¿no? lo asume estaba estaba con el Padre y se humilló en dos momentos o dos etapas primero era la imagen de Dios si los seres humanos somos la imagen de Dios pero en el caso de Jesús lo están diciendo en un sentido pleno aquello que da a conocer quien es Dios Dios como como absoluto es totalmente otro dirá otro totalmente otro porque no es no se parece en nada a la criatura la criatura es incapaz de conocer lo absoluto porque es otra jerarquía autológica es otro nivel del ser una piedra podría conocernos a nosotros podría haber una reunión de piedras que estudian a los seres humanos un simfózio petrístico ¿por qué la piedra no puede analizar al humano? porque ontológicamente el humano está al río de la misma manera el humano como criatura afínica no podría percibir ni estudiar ni saber nada de Dios por eso Lutero le llaman deus escondidos la única manera de que la criatura perciba al Dios absolutamente otro es el lobos es la auto manifestación divina el lobos es el lobos es Cristo por eso Cristo es la imagen del paso es lo que podemos saber y conocer de Dios lo que Dios da de sí a las ciudades de Dios eso es Cristo pero Cristo no se aferró dice en algunas traducciones no se aferró a esta condición y en otra no usurpó vamos a usar las dos palabras no se aferró yo quiero imaginarlo de la siguiente manera muy metafórica aclaro metafórica es como si la Trinidad hubiese tenido un consejo recuerdan aquel texto que dice hagamos al hombre ese plural bueno los judíos han tratado de que no parezca la Trinidad y algunos dicen es un plural mayestático como hablan los reyes otros dicen no es que estaba invitando a los ángeles creo que está ahí la pluralidad de la unidad digna hagamos al hombre pero estamos de acuerdo que Dios es omnisciente decíamos hace rato y si Dios es omnisciente sabe todo lo que va a pasar y sabe todo lo que hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó lo sabe todo entonces si Dios sabía que el hombre iba a pecar cuando decidió hacerlo o no cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió estamos en presencia de un antropomorfismo desde la postura humana tenemos que decir que llegó el momento en que Dios cambiara su trato pero no es que a él realmente le tomara por sorpresa algo no si Dios decidía hacer al hombre sabía que el hombre pecaría estamos de acuerdo hasta aquí ahora si yo sé que esa criatura que quiero hacer a mi semejanza va a pecar tengo varias opciones una por no lo hago otra lo hago incapaz de pecar pero entonces es un robot y los robots no pueden amar otra opción lo hago lo dejo que peque y usted se pierda para que peca usted lo merece la otra lo hago peca y lo salvo no eran opciones ¿verdad? en la opción de salvarlo también había dos maneras lo salvo en mi omnipotencia muevo un dedito y ya está salvado la otra opción lo salvo en mi debilidad lo más grandioso de Dios no es su poder su debilidad la cruz y entonces si decimos que amor es darse Dios dice lo voy a hacer y lo voy a hacer por amor y lo voy a hacer para que me ame en concordancia con ese amor tengo que salvarlo con un acto que es el supremo acto de amor ¿y cuál es el supremo acto de amor? darnos pero ¿saben que hay un acto todavía más grande que darse uno mismo? ¿cuál es? dar lo que lo amo dar un hijo los que son papás lo saben ¿no? es más difícil dar un hijo que darse uno mismo dirá ¿a quién quedará? en su libro temor y temblor si Abraham no le habrá dicho a Dios Señor me sacrifico yo yo me ofrezco en holocausto pero no Isaac ¿verdad? entonces es más grado superlativo del amor que da un hijo y entonces Dios tomó esa opción si creo al hombre si lo salvo y lo salvo por el supremo acto de amor que es la divinidad divina ¿sí? la muerte de Dios que decían hace rato entonces desde esa perspectiva Jesús estaba en ese consejo trinitario el padre decidiendo que enviaría al hombre y el hijo aceptando que moriría por el hombre el padre decidiendo que enviaría al hijo y el hijo aceptando que daría su vida por los hombres por eso cuando dice no se aferró a su posición divina significa que Jesús no dijo bueno padre tú quieres hacer unos hombres pero yo no quiero morir por ellos pudo haber dicho con todo derecho o no antes si se pierde pues que se pierde ¿no? Jesús no se aferró ¿ok? pero tampoco usurpó que también se puede traducir usurpar y ahí estaría Pablo o himno insistiendo en que Jesús como humano no cayó en el pecado en que cayó Satanás ¿cuál es el pecado de Satanás? que de ser igual a Dios aunque los cristianos sobre todo los padres de la iglesia vieron en los pasajes de de Ezequiel 28 y Ezequiel 12 ¿verdad? 14 pero Ezequiel 28 vieron una historia sobre el origen de Satanás algunos teólogos y algunos rabinos han visto en esas en esos pasajes la caída del hombre no la de Satanás bueno para el cabo es lo mismo porque ambas caídas radican entre el mismo punto ¿verdad? ¿cuál es ese punto? que siendo criatura el diablo siendo criatura Adán ¿qué pretendieron? que se lo que leían a Dios subiré al trono del Altísimo y luego él también le dice a Eva seréis como Dios entonces el pecado es usurpar el lugar de Dios quitar a Dios del centro y ponernos nosotros decidir que no queremos depender de la obediencia amorosa sino hacer lo que nosotros queremos porque ahora nosotros estamos en el centro entonces el pecado es la decisión de no amar y por tanto de usurpar el lugar de Dios de divinizarnos y si podríamos poner en esta lista miren el diablo Adán todos los seres humanos porque eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal pero en nuestra lista podríamos tener también la torre de Babel ¿qué dijeron los constructores? una torre que llegue al cielo ¿verdad? que el aspecto físico del cielo era lo menos importante sino que era un singular es decir a través de las estrellas vamos a poder conocer el destino elegir nuestras vidas y establecer un reino único humano un estado a enviosar el estado Babel Babel ¿cuál fue? ¿por qué simboliza el número de la bestia? ¿por qué? pues tenemos muchas propuestas ¿no? ¿qué es la internet? ¿está poniendo esa? porque la W en alemán suena como W chica ¿verdad? y la Bab en hebreo es el 6 repetimos tres veces la W es el 660 además es mundial ahí está la marca del anticristo hay un libro así de gordo ¿no? que demuestra que Bill Gates es el anticristo y otras formas la más literalista es que después es que después de un rapto los que se queden van a poner literalmente tres veces en la frente o en la mano lo cual no es muy inteligente ¿no? porque estaríamos haciendo de la perdición o de la salvación un asunto físico y no lo es creo que ese error lo cometieron los judíos ortodoxos cuando se amarraron la ley en la frente y en el brazo ¿verdad? cuando Deuteronomio 6 dice estas palabras que Dios te mandó hoy las pondrás con las atarás en tu frente y en tu mano ahí dice las atarás las ataron ¿verdad? y aquellos que rechazaron al Mesías y que lo mataron se ataban la ley al frente a la frente y al brazo y no la tenían ¿dónde la debían de haber tenido? ¿qué es la mente? o la frente pues ¿qué representa la frente? es el pensamiento y el brazo la acción entonces ¿dónde había que tener la ley de Dios? en el pensamiento y en la acción dice Apocalipsis que los escogidos son sellados nosotros hemos sido sellados ¿y cuál es el sello? el sello el Espíritu Santo no tenemos un sello físico ¿o sí? ¿a quién trae su credencial de cristiano? fíjense si el cristiano físicamente tuviera un signo a lo mejor mucha gente sería cristiana a ver el cristiano verdadero se va a volver guapo no ya todos se hacen cristianos es un signo invisible es un signo espiritual es el Espíritu entonces el sello del Anticristo no tiene por qué ser un sello físico es un sello espiritual en la frente y en la mano ¿y qué dijimos que era la frente? los pensamientos los pensamientos y la mano y la acción entonces toda doctrina y toda acción que enseña o que lleva al hombre a divinizarse es el sello del Anticristo ¿y cuántas religiones filosofías divinizan al hombre? pues prácticamente todo lo que no es cristianismo pretende divinizar al hombre ¿no? el justicismo el budismo el hinduismo la nueva era el judismo el humanismo el evolucionismo o no entonces el sello del Anticristo va a venir en la gran tribulación o ahora están siendo colocados en mucha gente ¿qué opinan? incluso nuevas formas de la expresión cristiana dentro de los movimientos para que el cielo exactamente porque dice Pablo que aquel impío se sentará en el templo de Dios ¿no? el problema del literalismo es que decimos ah pues se tiene que reconstruir el tercer templo eso no sería el templo de Dios ¿no? desde que Cristo vino al templo de Dios ¿cuál es? estamos aquí sentados si el impío entrará en el templo de Dios ¿a dónde se va a predicar la falsa doctrina? adentro de las iglesias ¿no? dice Pablo de entre ustedes se levantarán los falsos maestros no citamos hace rato el pasaje de muchos apostatrán de la fe escuchando el espíritu ¿a dónde lo van a escuchar? en los púlpitos ¿sí? entonces hay muchas doctrinas de anticristo en las iglesias nos vamos a poner un solo ejemplo cuando dice proclama que no estás enfermo confiesa que no estás enfermo y no vas a estar enfermo eso es budismo barato ¿no? es ciencia cristiana es control mental ¿sí? si yo voy a pedir sanidad lo primero que tengo que aceptar es que estoy enfermo pero si yo digo no estoy enfermo y te digo Dios sanamente que te voy a sanar me va a decir si dices que no estás enfermo ¿no? lo primero que necesito es reconocer la enfermedad ¿a poco Bartimeo dijo ten misericordia de mí ¿qué quieres que te haga? pues nada porque confieso que veo no estoy ciego y necesito ver entonces suponer que la mente domina la materia es una herejía es una herejía del tipo que diviniza al ser humano a la mente humana como creadora entonces eso se predica desde los púlpitos entonces no 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 de que si de que si van a poner el chip en Estados Unidos ¿para qué? ¿se han oído eso? que si la colgate tiene las tres estrellitas que son el 6-6 olvídese de eso las doctrinas que nos llevan a pensar que el hombre es divino son las doctrinas del anticristo el sello que está siendo puesto desde los púlpitos ¿no? bueno entonces esa es nuestra lista ¿verdad? de ejemplos en la Biblia de cómo el ser humano está haciendo el movimiento contrario al que hizo Jesús el hombre siendo criatura quiere divinizarse pero Cristo siendo Dios quiere hacerse criatura por eso y siendo criatura no cayó en el pecado de divinizarse no quiso usurpar sino que se despojó maravilloso ¿no? la primera el primer momento de la humillación es cuando él se hace hombre y como dijimos hace un momento hombre en el sentido de esclavo de siervo que eso ya es una gran humillación porque implica lo que hemos estado comentando que teniendo él gloria omnipotencia omnisciencia infinitud haya querido tomar infinitud vulnerabilidad mortalidad susceptibilidad a tentaciones a dolor a traiciones ya hay mucho de sí ya para nosotros es incomprensible que el creador haya estado dispuesto a ser creador es incomprensible porque la distancia entre la criatura y el creador es infinita entonces Cristo hizo un paso infinito desde su divinidad hacia su humanidad el segundo punto dice que hallado en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Dios entonces ¿qué asume Jesús? no sólo la humanidad sino el dolor y la vergüenza la cruz y en esto Bob Popper es muy empático la cruz es vergüenza Jesús pudo haber sido humano y no tener dolor o haber aceptado el dolor pero no la vergüenza imagínese que Jesús hubiera sido crucificado con el agradecimiento y el reconocimiento de todos los seres humanos estaría sufriendo sí pero no la vergüenza pero él aceptó el sufrimiento más la vergüenza hoy que se predica fundamentalmente en las iglesias éxito esas cabezas inopola liderazgo excelencia prosperidad salud y uno se pregunta ¿y en dónde quedó la cruz? no se predica la cruz se predica una resurrección antes de la resurrección una resurrección ahistórica ¿no? todo lo histórico no puede ser divino es gnóstico la Biblia es histórica ¿sí? entonces ¿dónde quedó la cruz? la cruz es vergüenza y dolor Cristo quiso asumir la vergüenza y dolor desde ser juzgado ser traicionado por alguien a quien él amaba no crean que Judas es aquel aquel de pasto ¿no? Judas es un hermano para Jesús ¿no lo dice el Salmo 69? mi hermano el que mi pan comía si no la traición no sería tan dolorosa si me traicionó el malvado con el que nunca conté los pido pero si me traiciona la esposa el hijo mi padre mi amigo más íntimo es el que es un tío ¿verdad? entonces Jesús acepta ese sufrimiento pero creo que acepta aún más que Jehová cargue en él el pecado de todos nosotros y eso es algo otra vez en la dimensión de lo infinito lo inconmensurable si el dolor físico en Jesús es importante pero el dolor que representaría la vida de Dios sobre él es inconmensurable y acepta una muerte vergonzante tanto para Dios como para los hombres los hombres que crucificaban a los criminales y los crucificaban desnudos por ahí en la jornada hace unas tres semanas salió un artículo que se llama el pene de Jesús donde el autor se burlaba obviamente del catolicismo que que ha hecho del sexo un tabú pero pues también desconociendo algunas reflexiones de que efectivamente los romanos crucificaban desnudos a una persona y luego desconociendo él que el matrimonio en la Biblia no es un asunto pecaminoso y que si Jesús se hubiera casado no hubiera sido un problema ustedes han oído de ese libro de Código de Avicii que Jesús se case con Magdalena que es lo que más escandalizó a las iglesias como que Jesús se case con Magdalena eso no era lo importante creo que el error de ese libro está precisamente en negar la humanidad y por tanto la divinidad de Jesús eso era lo importante si el Padre hubiera creído que Jesús se casara Jesús se hubiera casado y no hubiera pecado por eso no hubiera sido menos santo por tener relaciones sexuales no sé si eso lo tenemos todos claro ese no era el problema pero bueno volviendo al punto entonces Jesús asume a la humanidad entera en la muerte y después de muerto es sepultado y aquí viene una parte muy discutible yo sé que tan dualista o no dualista puede ser el hecho de pensar que en la muerte Jesús sufre por ahí Pedro menciona un salmo que dice sueltos los dolores de la muerte y volvemos a la profecía de Jonás sufriendo tras la muerte si tras la muerte hay sufrimiento para el condenado creo que Jesús tendría que haber asumido ese sufrimiento por los que no íbamos a quedar condenados partiendo de esto si la deuda es de 100 pesos y yo llevo y te digo me doy 20 estoy pagando la deuda completa si Jesús no pagaba nuestra muerte eterna hubiera pagado completo no me atrevo a pensar que aún la muerte es parte de este dolor de este conllevar la condenación de los hombres entonces es una doble humillación doble despojamiento primero el ser criatura y segundo el morir y llevar la maldición de las criaturas por eso decía yo es una muerte vergonzante también ante Dios porque dice maldito el que es colgado lo sabe fíjense como estamos diciendo bueno algo que parecería una blasfemia pero está muy lejos de ello estamos diciendo que Cristo fue hecho maldición lo estamos diciendo porque Pablo nos hizo favor de dejarlo muy claro aquel que fue hecho maldición otra doctrina ahorita en boga que uno trae maldiciones generacionales pero Pablo dice él fue hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición en primer lugar las maldiciones generacionales son un invento del tipo hechicería introducido en la cristianidad pero en segundo lugar es Cristo el que se hace maldición para que nosotros no tengamos ninguna sentencia de Dios sobre nosotros y aquí hay fíjense una hermenéutica muy interesante en Pablo ese texto está en el Deuteronomio y se refiere a la horcada porque en el tiempo del Deuteronomio no se usaba la crucifixión ni los judíos inventaron la crucifixión la inventaron los romanos mucho tiempo después ¿cómo es posible que siete siglos antes ocho siglos antes el Deuteronomio haya dicho maldito el que es colgado no madera porque castigado el que está en la cruz es el digno de castigo pero más allá todavía Jesús es el que hace esta otra hermenéutica en palabras de San Juan como Moisés levantó como Moisés levantó la serpiente si ustedes ven eso es Juan capítulo 3 ¿quién está hablando en todo el capítulo 3 de Juan? Jesús nuestro maravilloso texto de tal manera modiosa el mundo según Juan en boca de quien está de Jesús acuérdese que el capítulo 3 de Juan es Nicodemo que viene a entrevistarse con Jesús y Jesús le empieza a explicar todo esto Juan 3 16 está en boca de Jesús pero también el texto inmediatamente anterior que es este de como Moisés levantó la serpiente ¿cómo es la interpretación de Jesús? que cuando los hebreos fueron mordidos por las serpientes representarían a la persona que ha sido alcanzada por la paga del pecado el pecado nos ha inyectado su consecuencia que es la muerte y entonces estamos destinados a la muerte pero Dios ha provisto que una serpiente de bronce bíblicamente el bronce que representaba el juicio el altar de bronce donde se derramaba la sangre de los sacrificios una serpiente de bronce una serpiente que es el juicio de Dios sobre la serpiente fue levantada sobre un palo para que los que miraban a la serpiente fueran sanados o sea ahí está todo el mensaje de salvación cuál es el mérito del que mira a la serpiente no hay mérito está siendo castigado por haber pecado era un murmurador ¿recuerda? no hay mérito sólo hay mirada hacia la obra de Dios es decir la fe la fe ¿en quién? en alguien que estará levantado sobre un palo que lleva sobre sí el juicio de Dios por eso cuando Nicodemo le pregunta a Jesús que cómo puede el hombre nacer otra vez Jesús le dice la serpiente es una figura del Mesías el Mesías tiene que cargar el juicio de Dios y ser levantado sobre un palo para que por la fe tú puedas ser librado del veneno mortal ¿no? es una una bella hermenéutica ¿no? sí entonces Jesús en la cruz fue hecho serpiente Jesús en la cruz fue hecho maldición y también dice Romano al que no conoció el pecado Dios le hizo el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él la cruz también delante de Dios es algo terrible de ahí que Jesús haya tenido que esclavar Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿sí? porque como humano como hijo no puede percibir la comunión con su padre ni el amor de su padre sino sólo lo que llamará Pablo la ira de Dios aquí me imagino yo a Isaac ¿se imagina Isaac en el momento en que su padre le dice acuéstate sobre el altar y le empieza a atar su sorpresa cuando el padre pone el fuego en la leña en la leña y empieza a arder debajo de Isaac cuando el padre cuando Abraham toma del cabello a Isaac para retraer su cabeza y poner el cuchillo en el cuello yo quiero imaginarme la mirada de Isaac ¿no? padre ¿qué te pasa? ese padre tan amoroso ese anciano consentidor amorosísimo de toda la vida me está matando ¿es Jesús? ¿no? ahora no ha dejado de ser Dios ni el hijo de Dios pero para él el padre lo ha abandonado si Jesús tuviera esa conciencia divina y está viendo de su obliciencia todo lo que pasa no diría padre porque me has abandonado o lo diría como una recitación pues así exterior pero yo creo que Jesús lo exclamó desde lo más profundo de su ser identificándose con nosotros cuando sentimos el retraimiento de Dios ¿usted ha sentido alguna vez el retraimiento de Dios? es decir que no siente que Dios le hable que Dios le conteste ¿no? muchos salmos expresan ese sentimiento no pensemos que la vida cristiana es puro color de rosa y que si no estoy en pleno vos estoy en pecado no muchos salmos dicen estoy cansado de llorar he regado mi cama con mis lágrimas mi carne se ha secado el retraimiento de Dios el Jesús es el más profundo el más intenso de ahí el grito de Jesús entonces creo que Jesús ha asumido en un amor infinito un dolor infinito y en eso consiste su anonadamiento por eso cuando nosotros vamos concientizando que Jesús se hizo humano y se fue haciendo nada nada no estamos demeritando a Jesús ni nos estamos volviendo testigos de Jehová o cualquier otra cosa estamos al contrario apreciando valorando y exaltando su amor su obra hasta donde fue capaz de amarnos hasta donde fue capaz de hacerse débil por nosotros ¿no? de ser un niño indefenso de ser un hombre fracasado ignominiosamente colgado hasta donde fue un hombre muerto sufriendo nuestra condenación eterno ese es el el primer momento el siguiente tiene que ver con que el Padre lo resucite la resurrección algo que ya dijimos hace rato y que solo reintero aunque Jesús dice que tiene poder de tomar su vida no es literalmente que el se resucita solo Romanos 8 es claro si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo muere en nosotros un día no resucitará como lo resucitó a él ¿verdad? entonces es el Padre el que resucita a Cristo Cristo al entrar en la muerte acepta entrar en total indefensión si el Padre no me resucita estoy perdido muero en la esperanza y en la fe de que el Padre querrá resucitar de que no se le va a olvidar estoy aquí en la tumba ¿verdad? y entonces el Padre lo levanta ¿si? lo dice Pedro también en su sermón ¿no? que Dios le ha hecho Señor y Cristo dándole testimonio testimonio de él por haberle levantado de entre los muertos ¿si? es el Padre el que testifica que ese Jesús humano carpintero ha sido constituido en Señor y Cristo por el Padre ¿si? entonces evidentemente cobran sentido textos como el que dice Dios es la cabeza de Cristo Cristo entregará todo al Padre y luego el mismo se sujetará al Padre pero esos textos vistos desde la perspectiva meramente trinitaria de lo que el Hijo y el Padre son iguales no tendrían sentido ¿verdad? entonces primer momento de la glorificación es la resurrección segundo momento de la glorificación es la ascensión donde se cumple cabalmente las palabras que ya citamos de aquella gloria que tuve contigo eso cabe la misma gloria ¿si? pero visto desde una perspectiva temporal es un poco complicado bueno más bien es muy complicado yo creo que lo trasciende pero entonces hoy Jesús tiene un cuerpo glorificado nosotros lo decimos a veces cuando compartimos el Evangelio no está en la cruz no está en la tumba ha resucitado pero ¿con qué clase de cuerpo resucitó Jesús? o más bien resucitó corporalmente ¿resucitó corporalmente o no? yo veo varias dudas por ahí a las escalas significativas dejemos eso para cuando hablemos de la importancia del cuerpo ahorita me atrevo a anotar de las dudas si es necesario que Jesús resucita con cuerpo y asciende con cuerpo por tanto hoy Jesús es el Hijo de Dios Eterno pero también es el Hombre Inmortal es el Cordero Involado que está allá el que fue Involado el mismo que fue Involado es el que está allá ¿verdad? pero quiero ahorita centrarme en otra cosa esta humillación ascensión no es topolímica es decir no tiene que ver con un lugar no es que Jesús ascendió en el sentido de que el cielo está allá arriba el cielo no está arriba ¿no? es también un punto importante porque nos va a llevar a consecuencias hasta luego cuando damos Génesis la concepción antigua es la tierra aquí arriba de las nubes está el cielo y aquí abajo está el Ares ¿no? entonces Jesús descendió y ascendió lo vemos topolímicamente es decir en relación con el lugar pero la humillación y la ascensión son ontológico teológicas no tienen que ver con lugares Jesús es Dios por tanto es omnipresente entonces ¿a dónde es el Dios si siempre ha estado aquí? no es cuestión de lugar es cuestión de descender significa asumir los límites de lo humano ahora ascender ¿a dónde ascendió? pues al cielo ¿no? hasta una nube le cubrió de sus ojos ¿y dónde está el cielo? arriba ¿y dónde es arriba? mi arriba en este momento es el abajo de los chinos ¿verdad? y en unas horas mi arriba pues estará en otra parte y en la noche mi arriba será lo que ahorita es mi abajo y en otra época del año mi arriba estará por otro lado ¿sí? entonces ¿qué es el cielo? porque sí hay frases ¿no? hazme nuestro que estás en los cielos ¿qué es el cielo? Tamayo Costa dice desde esa perspectiva que el cielo es un plenito liberador para nosotros ¿no? para el creyente ¿qué significa que Dios esté en el cielo? miren por ejemplo Pedro subió a la azotea para orar y dice que tuvo una visión ¿no? los cielos se abrieron ¿dónde están los cielos? ¿o dónde estaban los cielos si solo se abrieron? o estaban ahí en la azotea ¿no? Pedro ¿no viajó a alguna galaxia lejana? ¿verdad que no? o dice Beniceo me parece ¿no? que pide que se abran los ojos de su siervo para que vea ahí los ángeles no sé si lo que quiero decir es que el cielo está aquí es una dimensión es la dimensión de lo divino la dimensión de lo infinito que no solo diría rodea sino que es el fondo de lo existente vamos a pensarlo de esta manera esas letras que están en el pizarro podríamos escribirlas sobre nada podemos escribir sobre nada las letras tienen que estar puestas sobre algo ¿no? el pizarrón sobre el soporte el soporte sobre el piso el piso sobre la tierra la tierra sobre el sistema el sistema sobre el universo el universo sobre qué o sea así como las letras no las podemos escribir sobre nada podría estar podríamos afirmar que el universo está puesto sobre nada ¿verdad? que es imposible el universo tiene que estar sobre el ser en el ser el universo está en el ser Pablo lo expresó en su discurso en Atena a los filósofos en el vivimos nos movemos y somos en el somos entonces el cielo es el ser en el cual somos ¿por qué le decimos cielo? porque la sensación espiritual y estética de lo sublime nos hace pensar en algo que es más alto que nosotros en algo que nos es inalcanzable e insondable entonces decir que Dios está en el cielo es decir que Dios es sublime insondable inalcanzable como posible ¿sí? pero no estamos hablando de un cierto lugar en el espacio sino de una cualidad ontológica si Jesús ascendió es porque vive arriba de las nubes sino porque entró en la dimensión de lo sublime desde donde otra vez va a venir a esta dimensión límite espacio temporal para resucitarnos y permitir que la dimensión espacial temporal material se una plenamente a la dimensión infinita la plenitud del reino de Dios ¿verdad? entonces eso quiere decir el cielo pero noten ustedes que a veces todavía estamos en la idea de que es un lugar si no oran bien su oración no pasa del techo nos dice la maestra entonces yo me tendría que imaginar que cuando oro la oración se va a volar y si se va a la velocidad de la luz se va a tardar unos millones de años nomás en llegar al cielo y para que para que me regresen la respuesta ya todavía tenemos expresiones como esta y la hermana Pulara ya se fue al reino de los cielos pues total reino de los cielos que yo creí que era aquí ya está en la presencia de Dios ay yo no sé que Dios estaba aquí si ven que todavía tenemos expresiones así de de la cosmonía antigua en pocas palabras tenemos que trascenderlas lo importante de que Jesús está ascendido es que Jesús tiene toda autoridad sobre los poderes visibles e invisibles que todo fue hecho por Él y para Él que está en la dimensión del Espíritu en la que puede estar con nosotros en medio de nosotros y de nosotros entonces creo que esta la Cristología es fundamental para cómo leer la Biblia cómo leer el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento los Evangelios etcétera etcétera bueno hasta aquí alguna pregunta yo sé que es pesado cuatro horas los admiro como me soportan pero tenemos tiempo de una última pregunta ¿no? bueno mañana que estén más descansados profesor en este caso para hacer un segundo punto del tema es la cuestión que se maneja mucho sobre igual lo que usted dice en la cuestión del Seol el Hades y de todos estos conceptos viejos ¿qué sería entonces vamos desde el punto de esta como antes del infierno porque siempre digo hasta los historiadores padres de la iglesia manejaron este concepto del cielo arriba el infierno abajo y el punto medio era la tierra sobre donde decidíamos nosotros y bueno los planes de salvación que presentamos y se habla mucho de estos conceptos efectivamente la palabra infernus viene de la tique que es hacia abajo lo inferior el infierno no está abajo aunque déjenme decirle que hay hermanos tan ingenios que afirman que el infierno está en el centro de la tierra ¿no? que porque está caliente en un lugar si suponemos que está caliente no lo sabemos en un segundo lugar el sol está más caliente no sé por qué el sol no es el infierno ahora el sol es una estrella amarilla una estrella azul está más caliente todavía ¿verdad? pero por otro lado todo lo que Dios hizo es bueno porque va a ser infierno ¿verdad? el infierno es ante todo la ausencia de Dios o más precisamente la incapacidad de recibir la presencia de Dios de ese infierno ¿qué será el tormento que supría el rey? es el rey un infierno que ya lo comprometeremos también con más detalle comienza en la tierra desde que estoy separado de Dios desde que vivo desintegrado deprimido desvisivo y ahí está la primera dimensión del infierno ahí pero si mi destino eterno es separación es eso vamos a comentarlo después con más detalle porque vale la verdad hermenógicamente analizar lo que es el lenguaje figurativo del fuego del lacer estamos tratando lenguaje figural muy bien les agradezco su paciencia gracias gracias